¡Aplausos! Porque me da miedo, porque la ropa no te lo digo yo, quítate la ropa en todo caso, porque hace calor. ¿Lo habéis oído? Esa broma la hago yo y hace así. Pero como la he hecho yo... ¡Ah, qué gracioso! A ver, público, que lleva un escote de barco con dos mástiles, uno aquí. Pero... ¡Qué poquito ha faltado! Público, estamos muy contentos y queremos mandar un saludo cariñoso a los compañeros de Noticias, que han tenido a bien reflejar lo que para nosotros es orgullo máximo, pleno. Estamos arrasando, público, vamos muy bien, estamos encantados, porque ayer, ¿qué pasó? Pues ayer de nuevo, y gracias a ustedes, no se nos olvida, fuimos líderes de audiencia. ¡Así que bailar! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora ya sí! ¡No, no, 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 pero cuidado porque no acaba aquí la cosa! ¿No? ¿Les gusta a ustedes la paletilla de ibérico? ¡Sí! A ver si otro día vienen, hoy no hay ninguna Hombre, pero por informar también al personal No, público, hoy estamos de suerte ¡Es el cumpleaños de Raúl! ¡Es el cumpleaños de Raúl! No seamos que alcance la edad que aparenta La madurez, la madurez Él perdió, no la virginidad, que no sé cuándo ocurrió esto La decención La dignidad, la dignidad Cada tarde, ustedes verán, se rebaja un poco más Y baila aquí sin ningún tipo de sincronía ni conocimiento Bueno, lleva la suya, que no se sabe cuál es Bueno, sí, sí, pero evidencia unos problemas psicomotrices que no vienen al caso Y ahora me vas a permitir entretenerlo aquí contando cosas de Raúl y eso que tengo que ir Contando todas las cosas que se pueden contar Es que son muy pocas las que podemos contar Acuérdate, acuérdate que él era un gran y es un gran afición a la moto Hemos estado viendo últimamente motos Él pensó que esto se iba a complicar un poco y le daba a la mía Pero no ha tenido suerte No, no, se ha recuperado muy rápido Se ha recuperado muy rápido A querer heredar, pero no pude heredar Pero tienes que contar Hemos estado viendo motos Tienes que contar realmente el esfuerzo que ha hecho todo el equipo Sí, es que esto él no lo sabe, pero el equipo no ¿Quién ha hecho el verdadero esfuerzo? Silvia, tu mujer Tu mujer Tu mujer ha hecho un esfuerzo tremendo Quería que este día fuera un día muy importante para ti, Raúl A mí no me complica la vida, ¿eh? No, ella te la quiere dulcificar Que se abran las puertas Y después de, bueno, meterse en un gran embolado Y nosotros ayudar en la medida de lo que hemos podido Pues ahí viene tu regalo de cumpleaños, Raúl Me da miedo, me da miedo, sí ¡Ay! ¡Raúl! ¡Es un sabor! ¡Ah! ¡No me creo nada! ¡Sí, ya me es! ¡Es un grande! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Corre por ella, Raúl! ¡La verdad, Raúl! ¡La verdad, era esta la moto que querías! ¡Ah, menos! ¿Por qué? ¡Ah, no! Acuérdate que está alquilado, chino Está al tique, está al tique, vale, vale Está al tique No, pero es algo simbólico, ¿vale? No, ya, bueno, eso ya lo sabe Es proporcionar a los méritos, o sea que... Público ¿En serio, cuántos te caen? 41 ¡Qué bien llevado, Raúl! ¿Por qué bien? ¿Qué dice? Está maravillosamente... 41 tiene este hombre Pues que sepan que él, como yo, nació prejubilado Felicidades, Raúl ¡Muchas felicidades, Raúl! ¡Te queremos! ¡Ya lo has votado! ¡Qué bien! ¡Mira, tiene luces! Tiene música Tiene más luces que tú Tiene más luces que él ¡A disfrutar el cumpleaños, gracias! Y al resto de compañeros a seguir trabajando y a seguir bailando Bueno, seguimos, empiezo Bailando y trabajando, Juan Bueno, perdona, perdona, es que te veo yéndote muy rápidamente, Juan Ah, me voy muy rápido para allá Es que se te ha olvidado una cosa muy importante Ah, vale, vale, que creí que iba después Yo que sé, me he liado Porque con tanto regalo, oye Es tanto el presupuesto, ¿sabes qué te digo? Tanto pensar que se regala Oye, pues te ríes, pero van 100 regalos 100 veces líderes, 100 públicos que hemos regalado Me refería, sí, también al público y por supuesto a Raúl Y hoy también este público tendrá que recibir, pues, un pequeño obsequio, ¿no, Juan? Una atención, un detalle, un algo Pues... Que alegre sus vidas Sí, fíjate que yo creí que me había equivocado Y según guión, no, voy bien ¿Por qué? Que no tocaba saludar ahora No, no es saludar, es dar el regalito Claro, pero el regalo lo damos ahora o lo damos luego? Claro, cuando somos guiores Pero os da igual, a ver Claro, el público quiere Pero hoy o otro día No, hoy, hoy Hoy, hoy A mí me habían dicho A por nosotros no pasa nada si nos lo das otro día Han dicho antes No, no, no Bien, pues, ¿qué dijo ayer el servicio meteorológico? ¿Qué va a ocurrir en el día de hoy? Madre mía, que van a subir las temperaturas Que yo creo que ya lo vamos notando ¿Hace calor en el lugar del que venís? Sí que hace, sí que hace, sí Bien, pues hay una señora que me lanza ahí un beso Y yo le correspondo Refrescando sus nalgas Y otras partes menos pudendas Como es el caso con... ¿Esto qué es? Pues, ¿qué digo yo? Un saquito de... para congelar Eso se mete en el frigorífico Con el agua y no refresca Lleváis fresquitos Una idea magnífica Como un pizza para congelar Eso lo podéis llevar en el bolso A ti no te hace falta Lo podéis llevar en el bolso que hace calor Salen a pasear, pues se lo colocan Oye, para el invierno os sirve para el calor Y para el verano os sirve para el calor ¿Pero cómo que en invierno sirve para el calor? Hombre, porque puedes tenerlo caliente O sirve para el frío, ¿no? Claro, pero para tener calor, ¿no? Qué mal Eso sí que está mal llevado, ¿no? No, bueno, no, está mal traído Atención, señoras y señores Porque mientras reparten Se llevan la mejor parte Ella está aquí Acompañada de él El maestro Tico Medina Vale, pero también está Carmen Pardo Carmen, Carmen, Carmen Te quiero y tú lo sabes Carmen, Carmen, Carmen Y nuestro Juan y Medio Lamentablemente Es la canción de Juan y Medio Oye, para que ya la tiempo Ella se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué te voy a hacer? Pasó las noches así Pensando en Eva María Oye, qué público más canta aquí Qué bueno, me ha encantado el público El público ha hecho lo que ha podido Les pedimos disculpas Sí, lo ha hecho fenomenal Lo ha hecho muy bien, Juan Fenomenal Se han saltado una estrofa, ¿no? Se han metido Es que no sabía por dónde iba De verdad te lo digo No es verdad, Juan Bien, atención por favor Porque tenemos que hablar del magnate Y he puesto bien la G De Arabia Saudí Adnan Khashoggi Gran amigo del rey de Juan Carlos Y que fallecía ayer Este magnate de Arabia Saudí Adnan Khashoggi Fallecía a causa de un infarto Y fue un símbolo En la época dorada En la mejor época De Marbella Tico Realmente tenían una amistad tremenda Y le llamaban Mr. Fixit Porque decían que podía conseguir Todo lo que se proponía Bueno, hoy le han dicho ¿Quién era este tipo? ¿Quién era? ¿Tú le conociste? Sí Ah, me extrañaba Sí y muy bien Porque incluso le hice un reportaje Para Ola en su yate En el yate en Avila Al que se dijo en su momento Que él había quitado A su yate El nombre que tenía En oro Y lo había puesto en plata Entonces yo fui Hombre, porque los recortes Llegan a todos No, perdón Ese no ha conocido los recortes Aunque lo hayan buscado Por todo el mundo Y todas esas cosas El yate Me llevaron al yate Desde un helicóptero Desde Cannes Sí, sí Desde Cannes Hasta el yate Hasta el mismo yate Y parecía uno de aquellos moros Que iban hace muchos años A Lanjarón A tomar las aguas Pero era un tipo listísimo Cuando yo le pregunté Señor Casogui ¿Por qué Ha puesto usted El nombre de plata En vez de oro En su yate? ¿Es porque Está usted En Mojama? Mojama que es de aquí Te espero Adolfo Que estaba Adolfo Que tenía menos pasta Y se lo dije mejor Y me dijo No, no Venga usted conmigo He crecido No es que lo haya puesto De plata Para quitarle Y vender el oro Es que ahora Es de platino O sea Todavía un escalón No Era un chuleo Muy bueno De un hombre Que había sido Pero qué necesidad Tiene un tío De esa viruta De hacer este tipo De exhibiciones De verdad No, pero sí No Oye Luego a la hora De la verdad Era Miren el yate El yate Parece una fragata Norteamericana Sí, sí Bueno El yate ahora Es de Donald Trump Sí, señor Que este chico Que está empezando ahora Se llama Donald Trump Pues yo me acuerdo De cómo era eso Él lo ha mejorado Lo ha mejorado Donald Trump Porque tenía Entonces tenía Una fama enorme De que lo que estaba haciendo Era Que estaba vendiendo armas Mentira Las había comprado No Solo vendía tanques Bazocas Tanques Bazocas Kalashnikov De estos de las narices Vendía todo Lo que se le podía Y luego todo decía Que lo que vendía Era naranja Naranja De la China 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 Pobre 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 Kalashnikov Que se ha muerto En un hospital En Londres De eso que ahora se dice Porque no se atreve La gente a decir La verdad De una enfermedad Incurable Tenía un cáncer Ya hace mucho tiempo Hombre, normalmente Lo que te mata Es porque es incurable Hombre, sí Sí, sí Pero tenía 80 31 años Se había casado Tres veces Las tres veces Que se había casado Era con una mujer Espléndida Una iraní Las iraníes son Sin atrasar Lo presente ¿No? O sea Muy guapa Y luego tuvo Otra mujer Que era Me parece que era Paquistán Y luego tuvo Una italiana Con la que tuvo Dos, tres hijos Le tuvo cinco hijos Pero le buscaban En los casinos Debía pasta Sí, debía una lanita Una lanita Debía Ciento ochenta y tantos Mil euros En dólares Creo que Esa era la recompensa Que daba el casino Porque él dejó A deber varios millones Sí, sí, sí Cinco millones Cinco millones Al casino Al casino Al casino Que no a quien le deba dinero Al casino Ya sabes que no Hay que contar Que él En la década De los ochenta A los noventa Era considerado El hombre más rico del mundo Con una fortuna estimada En aquella época De ochenta y veintiocho mil millones O algo así Cuarenta mil millones Sí Un dólar más De veintiocho mil millones De euros Y cuarenta mil Da que da igual Él tenía Él tenía Una finca Lo que pasa Que cae en desgracia Porque en Estados Unidos Lo detienen Porque ocultó Dinero de un amigo Y que ocultó Cien millones de dólares De un amigo Que era muy conocido No me acuerdo Lo mismo Y entonces cae en desgracia Lo hizo tantas veces ¿Y qué es lo que le pasa? Que pierde todo el negocio De las armas Pierde todo el negocio De las armas Y entonces Pero es verdad que le llamaban A cómo está el tanque Ponme cuatro Ponme cuatro Te hacía rebaja Pues con el Si te llevas cuatro tanques Te regalo el bazooka El bazooka Era un hombre muy agradable Porque yo sí le conocí En una fiesta Y tú le habrás visto En Marbella Aunque tú eras una niña Tú eras una niña Tú eras muy joven Una niña Es Es Una niña Maja de España Y entonces fuimos invitadas Yo creo que en esa foto Exactamente En esta de Jaime de Mora Y Aragón Con su mujer Estuve yo Estuve yo Si no es en esta fiesta Estuve en otra parecida Porque estaban estas cuatro personas Y fue un hombre súper exquisito Hombre como no era exquisito Y si tenía a mano Y si tenía a mano Él podía hacer dos cosas con las manos Una que era un poquito más larga Y luego si era más corta A veces te dejaba un diamante Como el que no quiere la cosa Él tenía una finca Formidable ¿La baraca de quién era? La baraca era de él Pero era una finca muy grande Pero la baraca sabes que es suerte Sí, baraca es suerte Baraca es suerte Que es lo que yo tengo Desde que vengo aquí Baraca Entonces ¿Es esta que estamos viendo aquí? Sí, sí Pero esa es la parte de la zagala Antena Miren ustedes Nada, una cosita Impresionante Aquí se hospeda el servicio Luego la casa grande suya Es que no cabía en la foto Bueno, pero lo que pasa Es que perteneció A la época dorada de Marbella No había fiestas Sin que él estuviera A veces aparecía Con su ¿Cómo se llama? Chilaba 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 Llevaba con una chilaba de seda Que tenía preciosa O a veces también Iba también ¿Tú cuando te vio a ti así cerca ¿Qué llevabas? ¿Chilaba? No, no Sí, como Iba vestido de smoking Muy elegante Muy elegante Y la señora llevaba unas joyas espectaculares Bueno, ella era en sí Un verdadero espectáculo Era una mujer guapísima Sí, era muy bella Esta le dio tres hijos Y algún disgusto Y con las otras dos que estuvo antes Estuvo otros dos hijos Yo llegué a ver a Navila, hija O sea, le puso el nombre al yate Por la hija Por la hija O sea, se lo puso su nombre Para pagar menos de ITV Yo voy a contarlo Cuéntalo, cuéntalo Y cuenta también que el yate público Para llenar el depósito Necesita 70.000 euros Sí, sí, sí De combustible ¿Vale? O sea, así para empezar No lo voy a contar ¿Por qué? No, a ver, a ver Acaba la gente de comer Si tú crees que es arriesgado Si tú crees que es Bueno, no puedo decir Es catológico un poco No, no, sí No, es catológico Medina Eso sí, pero no, no Creo que tiene No, 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 no puede Obra con buen criterio Si no lo quiere Bueno, no debo Bueno, de ver debo Bueno, tarjetan los papeles Pero no debo No, lo que sí les puedo decir Es que era un personaje Que siempre estaba Cuando se le llamaba Sobre todo si se le llamaba Desde Ola Yo solo he hablado Para Ola estaba siempre ¿Eh? Tico, yo solamente He hablado una vez con él Sí He estado interesado En si era cierto o no Que vendía armas Sí Te digo que no Le pregunté Era increíble Tenía un catálogo Impresionante Era muy difícil Que tú te fueras Sin comprarle un arma Y yo le compré una Bueno, él es que vivía En cuerpo y alma Venga ya De acorde O sea, de acuerdo con mi presupuesto También te lo digo ¿Qué fuiste? Pistola No, no, no Pistola de No porque es una auténtica joya No, no, dámelo No, 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 no Hombre Es que las armas las carga el diablo Es que eso Perdona Cuidado Cuidado que Juan sabe tirar muy bien con esto Perdona que te diga ¿Y esto cómo funciona? Perdona que te diga Con un tirachina Mató David A Goliat No Sí O fue una orca Fue una onda Que la gente decía que era una Ducati Pero Te veía venir Te veía venir Pero yo es que no sé De la Bueno, con eso A mí me recuerda Voy desde aquí Público Observe en la distancia A romper una de las tres botellas de vino No No, hombre Que habrá que bebersela Digo yo Lo siento Me he comprometido Oye No, no, no Pero el público ha dicho que no Yo nada Bueno, venga Están dudando Están diciendo Este canalla es capaz de hacer Que es capaz de hacer Les digo yo que sí Yo ayer le vi disparar Y tiene muchísima puntería De hecho Me da mucho miedo Es imposible Es imposible No, no ¿Lo hago o no lo hago? Sí, sí, sí Sí Pero cómo tienes tanta mala leche De que le tire la piedra a ella Tú estás loco de la cabeza Ahí hay uno que está mal del cráneo No, no Si lo veis bien tiro Si no, no No tiro Si no le va a dar Si no le va a dar Bueno, hay una cosa que me escama Yo sí lo veo bien Perdón, perdón No sirve, ¿no? Perdón que no me dejáis nunca hablar Que luego me he dicho nada Es verdad, es verdad Es verdad Perdón por la pregunta Pero ¿Cómo sabes tú que Juan tiene mucha puntería? Porque ayer estuvo tirando Porque ayer tiró Ayer Pico Te lo voy a contestar Para que no quede Es que ayer hubo otra vez Otra vez Para que no quede ni un resquicio de duda Ayer Juan y medio estuvo tirando con ese tirachinas En una diana de cartón Y acabó destrozando esa diana ¿Te lo puedo asegurar? Sería diana, Durbin Podemos poner una palmera de chocolate Soy jamón Podemos poner la palmera de chocolate Es jamón Bueno, venga, tira ya Dale leña al mol No, me ha quedado bajo Ha quedado ¿Dónde ha quedado? Ha quedado un poquito bajo Un poquito baja ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ha rozado el cuello de la botella Ha rozado el cuello de la botella Último intento Último Venga, el tercero Ahora, esto por lo que sea Se me va la mano ahora mismo A la tercera va la vencida Juan Espera Sí, acerca Está muy lejos Está muy lejos No, no, está muy lejos Está muy lejos ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Un momento Un momento Un momento No, no, no Cientos todos He tirado tres bolas Una de prueba Y con una he roto Dos botellas Ahora he roto la torre Te traje a comprar otra El vino que era bueno Un momento Un momento El vino era bueno Ese vino O sea, no Eso estaba relleno de agua Para la prueba O sea, que no Por favor, Juan Lo dije Se lo decía yo ¿Se lo decía yo o no? Impresionante Nadie te cree Pero ahí está La pobre estaba diciendo No le dejéis No le dejéis Y el público Sí, sí, sí Ella decía que sí Que tirara Que tirara De esta manera Os quiero advertir una cosa ¿Se ha visto el tío Que ha salido debajo De ahí De la esta? No, para nada Con un martillo No, qué pena Lo ha desvirtuado El público está aquí ¿Sabes? Creo que don Tico Medina Querrá tirar él también No, no Hace ya mucho tiempo Hace ya mucho tiempo Que no tengo puntería Bueno A ver Las redes sociales La infanta Pregúntale Por lo menos Cuarenta años Ay, qué bueno 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 Las redes sociales Se han cebado Últimamente Con la infanta Leonor A ver No vemos natural Que una niña De doce años Lea Y escuche Y Libros cultos O sea Escuche música clásica Si le gusta Que aprenda idiomas Sabe chino Y que lea libros cultos Eso es estupendo ¿Y qué ha pasado por eso? Pues que las redes sociales Se la han echado encima Y está siendo muy criticada Bueno ¿Por qué si? A ver Yo me quedo muy No sé de con naturalidad Que la infanta Esté también preparada realmente La revista Tiempo Le dedica la portada Un magnífico reportaje Un magnífico reportaje Pues contando Cosas que no sabíamos Sobre La futura reina De España Bueno Eso está más discutible Porque de aquí a 20 años Estos calvos Ahora Que puede ser la reina Y si lo va a ser Tiene que estar muy preparada Para entonces Esa es una de las disciplinas Que tiene Bueno Frente a otras De las virtudes Que puede tener O sea Que es lo normal Cuéntame Y luego pues Lo importante es Que Bueno Pues lee a Stevenson Y a Carroll Esto no es de extrañar Porque hay que decir Que Carroll Escribe Lo que ha escrito es Alicia en el País de las Maravillas Y luego Stevenson La Isla del Tesoro Por ejemplo ¿Vale? ¿Dónde surge la crítica? Porque ve películas De Kurosawa Perdón Kurosawa Un maestro mundial Bueno Un clásico del cine oriental Que es un maestro mundial Es verdad Que para una niña De su edad No Llama la atención Porque tú dices Bueno Yo me tuve que meter En internet Y decir A ver qué películas son Que yo te digo Que se las ponga mi hijo Y se las ve todas Seguro Tú sabes Que Akira Kurosawa Lo que hace es Un western Un western japonés O chino oriental Es decir Hay unos malos Que llegan a un pueblo Hacen mucho daño Y hay uno Que no quiere pelear Pero que al final Lo lían Defiende a la comunidad Y triunfa Lo que has visto Toda la vida Rambo Bla 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 Si es lo mismo Pero con ropa Con caballos Con época Con amores Es un maestro Bueno Pero llama la atención Es verdad Porque yo que tengo Una hija más o menos De la misma edad Y una niña Que no es cursiva ¿Con Akira Kurosawa La tienes? No, no lo veo Pues a lo mejor No es lo normal Que le guste a una niña Pero es verdad Que esta niña Tiene una orientación Diferente al resto Porque tiene que estar Preparada Diferente al resto De la niña Y de hecho Si no Muchas veces Cuando comentamos Las madres Que como pueden Aguantar horas y horas De pie Saludando un montón De personalidades Sin poner una mala cara Pues son niñas Que están Sin hacer pis Que tiene Y el padre Que los dos leen mucho Que es normal Que los orienten Y sobre todo Que tengan una cultura Muy extensa Y mucho más Vasta Pero si está estudiando Chino Lo propio es que En un momento dado Se interese por películas De esa temática Temática oriental No, y que eso indica Su talento Totalmente O por una razón Porque hoy hay que aprender Chino Por si acaso Es la región del mundo Que más rápido crece La de mayor valor Estratégico y económico Y nadie sabemos Nada de lo que están Haciendo allí No, y hay otra cosa Cuidado, esta noche En vez de iros Para vuestra casa A estudiar chino Que os veo Un momento Y luego tienen Otra cosa además De niña Tiene una perrita Que se llama Sara Que está loca con ella Y luego por supuesto Hacen danza, ballet En realidad Después va al Lo propio Lo propio Es normal Que la perrita Haga ballet ¿Cómo se llama? La niña, claro La perra vaina Coro Danza clásica Coco Coco es uno de los perros Más inteligentes Que conozco Lo sacan para que haga Sus necesidades Y aguanta todo lo que puede El tío para hacerlo en la casa Gracias señores Gracias 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 Corta muy bien ¿Ha visto? ¿Qué puntería tiene? Corta muy bien A ver si tiene la misma puntería Para saber de dónde viene este público Porque igual se lo ha olvidado Todo no te va a salir bien No, si he ido antes a saludarlo Además ¿Ah, sí? Hay una persona entre el público Que la viera donde yo la viere Sabría de dónde viniere Sí Sí, esa santa mujer Que está en ese grupo de tres Esa mujer ¿Él? Es la novia de Antonio Espejo Es la madre de Antonio Hemos coincidido varios En que estás más guapa Que cuando te conocimos Y esto es así No te oigo bien Si... Podéis dejarle Antonio Si no te importa ¿Qué hace? ¿Qué hace tu madre? Es que su madre Hombre, a ver Es la madre de un regidor La madre que... ¿Me escuchas? ¿Cómo que te escucho? Pero divinamente ¿Pero qué pasa? Que la madre del regidor Viene equipada de su casa Trae tu micro en el bolso, Juan Para escucharte Y para que me escuches Bueno, pues A ver Porque es muy importante Que sepa la gente Hay gente preocupada Por esta mujer Porque se encontraba regular Pero es que la puñetera No ha faltado un día a la feria Ahí donde la ves tú Pero eso salva muchas vidas, Juan Sí, sí No hay nada para subir La alegría Como te la has pasado, eh Pero no me he vestido de gitana este año ¿Sí? No ¿Y eso por qué? Porque he estado malita Acércate, acércate He estado malita Bueno, pero ya estás bien Estoy casi bien No sé cómo estarás Cuando estés bien Eso digo yo Porque está fantástica Ahora mismo, vaya Vamos a saludar A felicitar Y agradecer la presencia aquí A este público ¿El de...? Ah, que va el falla Pues vienen de donde viene De donde es nuestro regidor De Córdoba Bienvenidos Bienvenidos Bueno, Córdoba Que hace Aportación Tengo tiras chinas aquí Córdoba que sigue cantando Y nosotros mientras vemos La aportación De productos Córdoba por ti Bueno, Córdoba Que hace su aportación Al Banco de Alimentos Ahí la tienen ustedes Ocupando toda esa mesa Y también hace Aportación interesante De merienda No hemos quedado Sin parte de la merienda Pero Hemos demostrado Que Juan y Medio Tiene muy buena puntería Pero si lo que no nos quedamos Es Si la tarta de manzana Varios pasteles cordobeses Juan Cuidado Aquí es donde quería llegar yo ¿A dónde? Por favor ¿Me podéis decir Si tal y como se rumorea Por los bajos fondos De este edificio Del platón Aquí en los platoses Existe una leyenda Que no sabemos Si es cierta o no Que uno de los pasteles cordobeses Que trajo el público de hoy Se dice Se cuenta Cuenta ya Se habla De que Va relleno De jamón Sí ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es de los tres? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver Antonio Haz una cata Por favor Frío Caliente A ver A ver Abre ese Oh No No Oh no Oye Es distinto Bueno a ver Estamos buscando el de jamón Ese El chico El chico El chico El jamón en el pequeño Claro Oh Esto es una empanada Dios mío Ese es de jamón entero El grande Juan El grande El grande Yo no lo creo hasta que no meta el dedo en la llaga A ver Este tiene sidra Ah jamón Pastel cordo verde Jamón En serio Que noche Que noche me espera Abrazado mi trozo Pero te vas a aguantar Te vas a aguantar a la noche No me voy a aguantar a la noche Porque vamos a poder ver Lo que dará la vuelta al planeta entero Tal es la habilidad de este que les habla Como De un solo disparo Me he ventilado Dos botellas vacías Ah que vas a recordar Vamos a recordar Si podemos verlo Con la cámara super igual Mira Atiende La verdad es que Es que es fenomenal Dos a la vez Con una bolita Dios mío Que peligroso eres fan O sea que la bola Ha dado en una botella Y el rebote Ha partido la otra Público Con esto les quiero decir Lo que esto supone Que te pegue un bolazo Un chiquillo Cualquiera Esto es tremendo Si Cuéntase la rosa Que la da de vuelta a uno Si me veis Con un tirachinas A hacer lo que yo diga Ahora Bueno ¿Quieres que presente invitado Yo lo que tú digas? No No los presentes Ah pues nada Venga sí Déjeme dice la directora Que sí No vale Es que público Como trae ahora estos cordones Estos cordones ¿Qué pasa? Déjame ver Tú si vete presentando No no Vete presentando Que si no presento Soy aliviantada Y no puedo Juan Bueno Vamos a presentar Y a saludar A una persona Que viene hoy muy contenta Muy feliz Verán Porque a priori Hay veces que vienen invitados Con circunstancias especiales Circunstancias en las que parece Que realmente No les va a ser fácil Encontrar ese compañero O esa compañera Que necesitan Y ese es el caso Exactamente De la mujer Que viene hoy tan guapa Y ocupando Un sillón doble Paqui Bienvenida Buenas tardes Gracias Bueno Paqui cuida de su hija Que sufre una discapacidad Ella no lo tenía fácil A la hora de encontrar compañía Pero ha encontrado A Juan Que también cuida A una persona A su suegra Ahora verán Y van a conocer Las circunstancias tan especiales Que este caballero Cuida a su suegra Los dos están encantados Y hoy viene Paqui A presentarnos A Juan Juan Me tienes nerviosísima ya ¿Por qué? Porque es que público Yo creo que también se valore Público Si esto se abre del todo Pues imagínate La podemos liar Que está bien Tira de aquí Ala Se acabó A que saco el tira china Es masosa Bueno pues luego conoceremos a Su pareja Nos contarán esta historia Tan bonita Saludamos también A Bernarda Que nombre tan bonito Oye Tan fuerte A que sí Tan original Bernarda Bernarda de Arba Bernarda de Arba Pues bien Es bonito y lo lleva de toda la vida Mientras hasta que me muera Bueno Tiene 69 años Y di tú de dónde vienes Bernarda que te escuche el público De Córdoba Ala Bueno Bernarda Ahora me ha dejado Una más fuerte que el otro Bernarda Que lleva así Mira Mira ¿Tú te crees que esto es una manga? ¿Esto es normal? No porque estoy viendo Mira Le he dejado cordón Para que haciendo así Úlico Llega un momento Es que esto Corréis un riesgo absurdo No Corremos un riesgo ¿Tú te crees que es normal Que esté Dándole que te pego? Aclara esto Por favor Al cordoncito de la manga Juan Vaya Bueno ¿Me dejas que me concentre En Bernarda? Y en su historia Nos contará Que Bernarda Como decía Lleva separada ya Pues muchos años Realmente Lleva separada ya 40 años De su primer marido Un hombre con el que No fue feliz Lleva ya 10 años Viuda de tu segunda pareja Con la que sí Encontró la felicidad Y no soporta la soledad Está aquí porque necesita Compañía Espero que tengas suerte Bernarda Gracias madre Y Antonio Que ha bailado La mar de bien Oye lo bien que se te ha dado El baile del principio Me gusta ¿Te gusta no? Bueno eso está muy bien Que las señoras ya Que están en casa Os vean Que tenéis ganas Que tenéis alegría Y que oye Si se te hace un baile también Claro que estáis ágiles Porque Antonio Tiene 72 años Viene desde Linares En Jaén ¿Yo te he puesto un año más? Sí ¿Tienes 71? Bueno pues yo tenía aquí 72 Haces muy bien En corregirlo Ahí Que las señoras tengan claro Que tiene 71 años Los cumple mañana Pero tiene 71 años Yo hasta que no cumplo Un año más No cumplo Hasta el mes que viene El año que viene ¿El año que viene? Uy pues entonces Es que no Es que no es broma Lo del pan cordobés este Con jamón Bueno Este caballero Que ya no sé si he dicho Que viene de Linares En Jaén Su vida nos contará Que cambió de repente Y además sin esperarlo Ocho años Lleva ya solo Y él viene mi arropado Por toda su familia Incluida su ex mujer Bueno Quieren todos Que encuentre Alguien especial Que le acompañe Que le dé la felicidad Exactamente Espero que sea así Gracias Pues bueno a todos Que paséis muy buena tarde Me voy a componerme esto Y me llevo Espera, espera Es que en realidad No me fijo Yo ahora mismo No, ahora llamo yo a Mara Que me organizes la mano Pero si ya está Relado Ya te lo pongo yo bien Ya está Si esto mira Yo te digo No, si es que no soy atada Esto le haces una cenefa Déjame que me vaya ya Y te queda muy bien Ahora yo le ponía Un poco de macramé El tirachina me lo llevo ¿No? Llévate el tirachina Nachina Nachina El público Que bueno Por favor Me encanta Hasta ahora Buenas tardes Que bien público Trabajar en este programa Y tener esta Respuesta por parte de ustedes Sí señor Muchísimas gracias Venimos con una ilusión No sabemos los datos Por la mañana Todos nos llamamos ¿Qué se sabe? ¿Qué han hecho los demás? ¿Cómo estamos situados nosotros? Cuando en el trocito Que nos corresponde La cadena es la que manda No saben ustedes el orgullo Porque es la cadena De los andaluces La que se coloca ahí En vanguardia Muchas gracias Antonio Linares Jaén Es el caballero Que ustedes han visto bailar Que parecía que formaba Parte del equipo de baile 72 años No 71 Divorciado Hace 6 3 hijos 4 nietos Vive incómodo Con la soledad Incluso se angustia Hace 6 años Tu esposa Tomó una decisión Sí Que era Hasta aquí hemos llegado Se acabó Se acabó el amor Bien Pero vamos a dejar bien claro Que es una cuestión De se acabó el amor Ni terceras personas Ni discusiones Ni problemas económicos Ni familiares Ni nada Es simplemente Un hombre Y una mujer Que es una decisión Que toma ella La verdad sea dicha Y se acabó Ya está Y eso puede pasar Puede pasar O no puede pasar Público Vale La señora Que esté en casa Viendo el programa Y que crea Que este caballero Le puede interesar Ese es todo El problema El conflicto Que hubo A ver Él dice Que me oyó El otro día Decir No es bueno Que el hombre Este solo Yo El copyright No es mío Los derechos de autor Son de la Biblia Pero bueno Así es En el paraíso terrenal Dijo de Dios eso Exactamente Bueno Ve a la gente Feliz Junto a sus parejas Todo el que va Con su pareja Es feliz Claro Habláis por vosotros Claro Habláis por No pero En Córdoba Sí Pero en otros sitios Bueno Espérate En la electromecánica Ahí Ahí Qué quieres que te diga Rabanales Todavía La zona del brillante Bueno vale De acuerdo Pero ya Pero ya tiras Para las tendillas Y todo eso Y ahí Las parejas Se llevan muy mal Se llevan muy mal Mejora por la parte De la estación ¿Verdad? Pero Porque está todo nuevo Tanta fuente Tanto hotel Tanto hotel bueno Bueno no público Muy bueno Les digo que Todos los días El ave Baja Lleno de turistas Y se queda Vacío en Córdoba Vienen del mundo entero Les diré que nunca he visto Mayor afluencia De hindúes Japoneses Árabes De todo increíble La fuerza que toma Córdoba Supongo que Por ella misma Y como parte de circuito Eso está muy bien Bueno Has llamado A alguna de nuestras invitadas Sí No ha habido suerte No Has llegado a quedar Como mucho Amigo de alguna de ellas Amigo sí Te defiendes bien en la casa No te voy a preguntar Por agilidad Ni por salud Porque ya te he visto Estás estupendo En la casa Pues soy el amo de casa Y te apañas bien Desde fregar el suelo Cocinar Y demás Eres músico ¿Te consideras músico? Me gusta la música Pero te gusta Que la estudias Y Y la practicas Y la practico Y he estado estudiando Después de prejubilarme En el conservatorio He hecho El grado elemental Bueno Pues está muy bien También Este hombre Para que esa persona Que esté interesada Como les decía Este señor Sepa que es un hombre Con inquietudes Te has apuntado Al aula de informática Sí, en Linares Estoy en el aula de informática De la escuela de adultos Me parece fantástico Y es un ejemplo A seguir No sé si podemos mostrar A este hombre Tocando algún instrumento Porque le vamos a mostrar Imágenes Ahí le tienen ustedes Estás tocando La bandurria ¿No? Esa es la bandurria La bandurria Desde que tenía 14 años Público Esa bandurria Se la compró Su padre A la edad De 14 años Bueno Pues ese es Antonio Con su instrumento También toca La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Se pone peluca Y todo eso Es otra historia Guitarra tango Qué bueno Bueno La familia ¿Qué opina De que vengas al programa? La familia Que busque lo mejor para mí ¿Están de acuerdo En que eres un hombre Joven Un hombre que está Estupendo de salud Tiene que Este hombre Buscarse la vida Por sí mismo Y los demás Lo comprenden Antes había un varón Fuera Pero ahora ha vuelto Y estás un poquito Más acompañado Porque mi hijo Estaba trabajando En Madrid En una empresa De telecomunicaciones Y se quedó en paro Entonces quiso Venirse conmigo Bueno Tenemos a una persona Que quiere estar Con nosotros esta tarde Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Con quién hablo? Soy Regina Hija de Antonio Anda Regina Pues ya está tu padre Que no puede hablar Se va a poner a tocar La bandurria Porque hablar no puede Ay papi Que estás muy guapo Gracias Bueno Háblanos de papá ¿Quién es papá? Para que esa señora Esa estupenda mujer Que se va a interesar Por tu padre Tenga ya una noción Mínima De cómo es Pues mira Juan Pues mi padre Es un buen hombre Un hombre generoso Un hombre honrado Trabajador Ha trabajado mucho Y una buena persona Juan Una buena y bella persona Ese es mi padre Bueno ¿Es un hombre recomendable Para una mujer? Sí, sí Claro que sí Muy recomendable ¿Verdad que no hubo problemas Ajenos a lo que es el matrimonio Nada más que una pérdida De amor y se acabó? Efectivamente Cosas de la vida Los sentimientos Muchas veces pues cambian Se transforman O caducan Claro Exactamente Y hay amores como el yogur Sí Bueno Pues ¿Le quieres decir algo A tu padre? Gracias por la mamá Regina Un beso para todos Sí Para ti papá Que sales muy guapo En la tele Un beso y mucho ánimo Gracias Regina Un beso Buenas tardes Gracias Gracias a vosotros Buenas tardes Gracias Nacional Vendín ¿De dónde vas Vendín? ¿Eh? ¿De dónde vas Vendín? No lo saben ellos No lo saben ¿De dónde es Alvendín? De nada Claro De Córdoba De Córdoba Van a quedarse un rato más Porque uno de los pasteles Era de jamón Si no estos van a la calle Madre mía Bueno El mayor De una familia De cinco hermanos Único varón Único Parte buena Y parte mala Parte Pues buena Porque Como era niño único Pues Mi mao Mi maito Sí, pero Tienes buenos recuerdos De tu infancia No miseria Pero bueno Sí, lujos tampoco Pero No, no ha faltado de nada Pero no ha faltado de nada Pero lo que tú dices Descubres la pasión Por la música ¿Había músicos En tu familia? No ¿Eso te dio a ti solo? ¿Cómo llegas a la música? ¿Por qué? Pues La pandilla Que estábamos En el pueblo Pues Dijimos de Formar un coro mixto Entre chicas y chicos Y un maestro Pues ofreció Enseñarnos a tocar Y de director Pero no un maestro De la escuela nacional Sino un maestro Que estaba a su clase Dando clases particulares Cuando había Y esas cosas así Bueno Pero con las claves De las letras Etcétera Empezaste En música no sabíamos Pero Cada nota Nos dijo un hombre El do Poníamos do El rey El rey Y así tocábamos Bueno Con 14 años Esa bandurria Que ustedes han visto Le regaló su padre La está tocando Desde entonces La salió buena Pudiste estudiar Un No alumno Que tú digas Me han puesto en un marco Pero de notable De buen estudiante Sí Sí De notable Media notable Bien Cuando cumpliste 16 años Viene una racha Mala De cosecha Malas De sequía De sequía Por tanto No se recoge Lo que se siembra No cubren Ni gastos No Hay pérdida Y ocurre Que la familia Te dice Que tengo que Echar una mano En el campo Y ayudar a mi padre Porque no puede Es contratar A hombres Para que le ayuden a él Las caras que llevaba Efectivamente Ahí lo tienen ustedes Con la moto De entonces Preparado Para La romería Ahí está Un hombre Como lo ven Atractivo Guapo Se enamoró Por primera vez Con 17 años Era una pandilla Un grupo de amigos Había una muchacha Bailasteis Como sería entonces Una pieza Y ya ¿Tú le decías algo? ¿Te atrevías a hablarle? Sí Hablábamos normalmente De la pandilla Ya, ya Pero digo Pero ya decirle Pero más en privado No No ¿Por qué? Porque es imposible Porque te atascas Y no hay manera de articular Bueno A los 18 años ¿Tú ves que en el pueblo El que quiere trabajar No se puede quedar en el pueblo? No Porque hay poca faena Y los que trabajan Y dices Tú A trabajar Le decía el capatá Y eso A mí me caía muy gordo Yo quiero un trabajo estable Y que pueda llevar una familia ¿Y te fuiste a dónde? A Barcelona ¿A trabajar dónde? A trabajar Pues el primer día Cogí El periódico de Barcelona La Vanguardia La sesión de anuncios De ofertas de trabajo Y Una imprenta Bueno pues Me pillaba enfrente casi Pues crucé la avenida Y fui a la imprenta Y me dijeron que sí Que por tres meses Y estuve allí tres meses Trabajando la imprenta Público Esto que ha dicho él Ustedes lo sabrán Pero debe Saber la gente Que está en casa Y que tal vez desconozca esto Que unos andaluces A otros se decían Mira en la sección De anuncios De la vanguardia Mira en la sección De anuncios De la vanguardia Público Y casi casi te diría Que podías distinguir A muchos de los andaluces Porque los veías Con la vanguardia En la mano O con la vanguardia Cogido del brazo Y los veías Con su bolígrafo Mirando el portal Mirando la empresa Mirando Iban tachando La vanguardia Daba de comer Este periódico Ayudaba a encontrar trabajo Ayudaba a encontrar trabajo Bueno pues Dos años en Barcelona No vivía en tu barrio Pero por la puerta Pasaba ¿Quién? Una muchacha Muy guapa Sevillana Sevillana Que en su momento La sacaste a bailar Pero tú eres De los que te toman Su tiempo Para declararse ¿Cuánto tiempo tardaste? Es que alguna vez Le quería bailar Y otras no Pero bueno Bailábamos de vez en cuando Sí ¿Y cómo fue esto? Porque tú le hiciste Una pregunta directa Tú le preguntaste ¿Qué le preguntaste? Yo le pregunté Y no le dije ¿Te declaraste? Sí que la quería Y atención Porque las mujeres Desde entonces Siguen siendo todavía Muy suyas ¿Ella te contestó? ¿Te dijo yo a ti también? No me contestó ¿Le suena eso? ¿Por qué no contestáis Cuando se le dice Una cosa de estas? Es que Vale Se declara No contesta Pero tú Interpretaste Que sí ¿Por qué? Porque me dio Un apretón muy fuerte Cuidado Que él le dijo O sea Se declara Ella no contesta Han estado Sin contestarle Habéis estado juntos 40 años 40 años De matrimonio Más 5 años De novio Y luego nos hemos enterado Que es que ella tropezó Y se agarró más fuerte a él Y Pero bueno Ya están casados Ya no hay solución Bueno Servicio militar ¿Dónde? Estaba en Barcelona En padrono Pues Entré en la casa de reclutas De Barcelona Muy bien Y me tocó el campamento A Figuera Muy bien Eso es Gerona Sí Muy bien Pues Allí de repente sale un curso En lo que quieres Irse por Barcelona Donde está su familia Y su novia Tú te apuntas Por apuntarte Y pasmate Público Estas cosas son así Yo me apunto ¿Pero de qué? Que me apuntes Y te apuntas Y resulta que era Pues un cursillo Para entrar en telefónica Leche que lo hiciste ¿Y cuánto tiempo Se está en telefónica? Pues desde que salí de Amili Hasta que me prejudicaron ¿Qué le parece Público? Por hacer el cursillo de la Amili O sea Hay mesas, hay mesas Sí Los pepeos de la calle Pues allí eran pepe del ejército Bueno El caso es que llega la hora De casarse Público Y hay gente Que le saca partido Al esfuerzo que realiza Llega el cura Y dice Vamos a ver ¿A mí qué me interesa? ¿Una boda o dos? Dos mejor que uno ¿Y qué hizo el cura? Dos ¿Dos bodas a la vez? Dos bodas a la vez A ver si tú le has dicho Que sí a la mujer del otro Yo lo haría Bueno Y entonces Pero miren qué curioso Dijo el cura Pues a lo mejor Porque tenía exceso de gente Lista de espera Había lista de espera La casualidad también Que queríamos casarnos Las dos parejas El mismo día El día de San José Y el hombre propuso Que subiéramos a adaptar Los cuatro Vale Pero pagasteis algo a medias Por ejemplo Las flores Las flores Mitad a una pareja Mitad a la otra Sí Una mitad de la iglesia Para una pareja La otra mitad para la otra Y la otra mitad para la otra Qué bueno ¿Y el cura te cobró a ti La mitad y al otro la mitad? Un recibo del gasto de la boda ¿Pero te cobró a ti la mitad? No Un recibo normal y corriente O sea Como si hubiera habido uno Tú pagaste todo Y el otro también Claro Uno Yo pagué uno Y él pagó otro ¿Qué os parece? Todo a menos Todo a medias Menos No, no Hasta ahí podíamos llegar Eso está muy bien Qué maravilla Pero público Es que está Para que vean lo que es la vida Está en el altar Está con su mujer Nervioso Ya sabéis que el traje Siempre te aprieta de algún lado Te incomoda o algo Estás ahí esperando Miras para atrás A ver si ha venido tu cuñado Y de repente Cuando miras El hombre de la otra pareja ¿Te suena la cara? ¿Te suena la cara? ¿Quién era? Pues un compañero De ese campamento Un compañero de la mil Y casándose allí con él Increíble Como Nos ponían los barracones Por orden amabético Yo soy de la A Y era barrera de la B Y coincidimos en el mismo Barracón Qué maravilla La noche de bodas Fue la primera vez Que esta pareja Estaban juntos Y dice La noche de bodas La pasamos en nuestro piso Allí Lo estrenamos El piso Al día siguiente Tren sevillano Viaje A Córdoba Un momento Un momento Un momento Un momento Pero dile lo que tardó El tren Barcelona-Córdoba O Figueras-Córdoba Pues 19 No Desde Barcelona La adaptación del norte A la estación de Córdoba 19 horas 19 horas 19 horas En el año 72 Y les digo yo Que viajo mucho En transporte público Que se baja la gente Del ave Hemos llegado Cuatro minutos Tarde Hay una faltilla Y de guantás También te lo digo De decirle Si tú no vas a hacer nada Sopintón Si tú ya has llegado Tarde a la vida Bueno Empezaron a llegar Los hijos En el año 82 Se volvieron a Andalucía Por problemas Que muchas veces No se tienen en cuenta Porque estando escolarizados Los temas del catalán Etcétera Las presiones recibidas La dificultad Para adaptarse Ha sido un hombre Muy feliz En su matrimonio Todo se hablaba Todo se hacía De común acuerdo Si Pero Hay diferencias De opiniones Pero al final Hablando Se entiende la gente Exactamente Pero hace seis años Tu mujer decidió Que hasta ahí Había llegado el matrimonio Y tú crees que Puede haber pesado El estar metido En tantas cosas Porque es que tú No has parado Yo tenía El turno Un turno De mañana Y otra semana El turno De tarde Sí Pero has sido Teniente Alcalde Del pueblo Y he estado En el ayuntamiento 12 años 16 años Y 4 de concejal Y 4 de concejal Total En la banda En la escuela En la escuela de música En la escuela de música En la escuela de música Sí En el teatro De aficionados Primero en la escuela Que el AMPA Pues Dice Nos propusieron hacer un teatro Los del AMPA Para hacer el teatro Los del AMPA Y Un teatro cómico De Alfonso Paso El casado Casa quiere Correcto Es cómico El caso es que has estado En tantas cosas Y tú dices Pero lo cierto es que a ti Ella nunca te dijo Oye esto Que no se quejó Vamos Que parecía que lo llevaba bien Que tú no atribuyes a eso La ruptura Bueno Yo quería que no Yo procuraba estar a las 10 Para comer con toda la familia Con los niños Y eso Y Alguna vez lo ha conseguido Otras no El caso es que Él reconoce haber seguido Enamorado de ella Le ha costado Aceptarlo Pero a día de hoy Sabe que no hay vuelta atrás Tras 6 años Solo Nos visita Buscando una mujer A ser posible Si es algo más joven Estupendo Sí Pero sobre tu edad Tú tienes 71 Recordémoslo Lo ideal Linares Lo ideal Linares Es un pueblo Una ciudad Es una ciudad Tiene 70 o 70 y algunos Más de gente Mil Y si no Pues lo ideal Dice Incluso Me gustaría que fuera Una mujer de Córdoba Dicho yo De Córdoba Que oiga esa mujer Que voy a decir Que tiene coche Que le encantan Las terrazas de Linares Así como las campanas Y las tapas ¿La? Las tapas Muy bien Que es muy rica Las tapas de Linares Y lo ideal Para convivir Que no beba Y que no fume De acuerdo Por lo menos Cuando vaya en su coche Vamos a Saludar A esta mujer Hola Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Pepi Buenas tardes Pepi Gracias por llamar Hola Antonio Buenas Gracias por llamar Gracias por estar ahí Gracias a ti Sí Pregunta ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Pues tengo 73 Pero no lo represento De verdad que no Es igual Los años se llevan En el espíritu Exactamente Me gusta mucho Perdón Adelante Adelante No pasa nada Él acababa de decir Que los años Se llevan en el espíritu Nuestro compañero Raúl Le queda ya muy poco espíritu Estos años Que digo Que me he estado Escuchando Todas sus Sus cosas Lo que le gusta Y es muy Muy incompatible Conmigo Muy bien Dime tu estado civil Pepi Viuda ¿De dónde eres? ¿De dónde llamas? De De Pontambría Huelva Muy bien Más cosas Fumas Bebes Ni fumo Ni bebo Ni he bebido Nunca Ni he fumado ¿Te gusta pajear? Eso es Una mujer activa Exactamente Me gusta mucho bailar Salir Entrar La casa También me gusta mucho Soy mi hogareña Todo Todo Ya has visto Como bailo Sí, sí Está hecho Ya, ya me he fijado Antonio Baila muy bien Pepi Este señor Busca una mujer Para convivir Ah, sí Es lo que también busco yo Eso es lo que busco yo Te voy a decir una cosa Entre Linares y Punta Humbría Temporadas en Linares Y temporadas en Punta Humbría Punta Humbría es la muerte Te va a encantar ¿Lo conoces? Sí He estado en Ilantilla De vacaciones Entonces, ¿qué quieres que te cuente? Pues zona estupenda Para estar maravillosa Me gustó mucho La plata aquella, sí Muy bien Pues Pepi Le damos tu teléfono al caballero ¿Te parece? Muy bien Muchas gracias A ti Gracias a ti Un beso, mujer Gracias por llamar Un beso Un besito Para Juan Que lleva casi cuatro años sola Casi cuatro años sola No lo llevas bien, ¿verdad? No, lo llevo muy mal Sufres con la soledad Sí Con tu última pareja Estuviste un año Pero sin llegar a convivir Hay que decirlo No, eso ya no quiero Hablar de esta cosa Bueno, pero tenemos que decir Que lo pasaste mal Pero que ya estás recuperada Pero ya estás recuperada Ya estoy recuperada Pretendientes Tú eres una mujer Que a lo mejor vas a algún sitio Que hay hombres Algún baile Alguna celebración Sí ¿Qué pasa? ¿No hay ninguno? No, los que hay no me gustan Los que son Aquí te pillo y aquí te mato Y a mí eso no me gusta Público ¿Cómo envidio la salud? De nuestros mayores Esos hombres con 75 años Aquí te pillo Que es que no es correcto No está bien dicho Sería aquí te pillo Aquí me muero No te mato ni nada Que el que casca soy yo Pero ¿qué mecanismos Tienen esos mayores? Qué maravilla Sobre todo público Ustedes creen que es lo primero Que tiene que hacer un hombre De esas edades Poner a la mujer En esos aprietos Las ahuyentan Las asustan Eso es Las asustan Claro Porque ¿qué piensan ellas? Este me quiere llevar A la cama Eso es lo que quiere Y él quiere que yo Lo eche luego en la camilla Eso es lo que quiere Eso es lo que quiere Claro ¿Por qué ese hombre Busca el infarto conmigo? El infarto Pero también público Hay que reivindicar Y rendir honores A esos hombres Que están dispuestos A dar su vida En acto de servicio Ahí está Qué tropa hay por ahí Bueno El caso es que No sale lo que ella querría Porque si no es en pareja No te apetece La única compañía Que tengo es mi perrito Que se llama Roco Sí Freddy No Roco 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 Él se quiere mucho todos Pero dice No habla Y aquí lo que me falta Es diálogo Compañía Diálogo Compañía Pero ¿cómo es que hay días Que ni sales? No No salgo ¿Qué haces? Pues en mi casa Me levanto Saco a mi perrito Maseo Y desayuno Hago la comida Y luego como Y me tiendo en el sofá Y estoy todo el día Tendiendo en el sofá Me levanto a las 12 de la mañana Porque no tengo ilusión ¿A dónde voy a ir sola? Porque tengo dos hijas Pero una la tengo en Alemania Y otra en Córdoba Pero ella tiene una niña chiquita Vive La hija de Santa Rosa Y ella viene cuando pueda verme Y yo voy a ir también a verla De noche se pone mal Porque como se despierte Le da por darle vueltas a la cabeza Y no duermo Duermo, mamá Duermo, mamá ¿Tienes una amiga del hogar? Tengo una amiga Tengo una amiga del hogar muy buena Para comer Y esas veces Que estoy mejor con ella Porque como Luego me voy a mi casa A lo mejor algún día Si hay baile Me voy al baile Algún día Y luego por la tarde Algunas tardes Pues me salgo allí A la avenida Cádiz Un poquito O voy a ver a mi hija Pero luego la noche Estoy sola Pero a veces Pero esa mujer Pues tiene su familia Y se va con su familia Yo Por sábado y domingo Estoy sola Hay momentos En los que esta mujer Rompe a llorar No lo cuenta siempre A sus hijos Pero alguna vez La sorprenden llorando Cuando la llaman Y me dice Mamá no llora Porque llora Y el domingo lo peor El domingo Lo que llevo peor Un día voy a comer Ya vengo a mi casa Ya la me ha hecho algún ratito Pero cuando tu hija Te ha escuchado llorar Te ha dado un consejo Sí ¿Qué te ha dicho? Que venga el Juan y medio Las dos Las dos Que venga el Juan y medio Mamá ve a ver si encuentra Un hombre bueno Y también te han dicho Mamá Y cuando tú quieras Pues vente aquí Si tú te notas sola Pero tú no te quieres meter allí Yo no Yo en casa de mis hijas Hombre voy a verla Bueno la mayor que está en Alemania Pero la pequeña está en Córdoba Y yo voy a verla Pero estoy un ratito Pero yo luego me voy a mi casa Porque yo no quiero En casa de pareja Tiene su intimidad Y sus cosas ¿Hay que estar metido En mitad de tu hija Y de tu nuero? No, no A ver Buenas tardes Bernarda Buenas tardes Sonia, perdón Sonia Ah, Sonia Hola, buenas tardes A ver Cuéntame Mamá sola Tú llamas La escuchas llorar Consejo Ve Ve al programa De verdad está tan sola De verdad lo pasa tan mal ¿Tú crees que un buen compañero Aliviaría su vida? Pues la verdad que sí Juan Porque yo estoy Ella lo sabe Es que estoy un poco emocionada Y ella me tiene para todo Pero claro Vivimos un poco lejos Y es normal Ella está solita con su perro Y yo se le he dicho que Que sí Que yo la apoyo A ver si encuentre un hombre Y la verdad Que se lo merece Y que sea feliz ¿Estás emocionada? ¿Por qué? ¿Por que está aquí tu madre? ¿O por cómo he roto Con mi tirachinas Esa botella? Por las dos cosas un poco No me extraña Esto llega Esto llega muy hondo Porque se lo merece Se lo merece De verdad Juan Y es que Yo es que soy muy madrera también Y entonces pues Y me emociono Porque se lo merece Pobre Ha pasado Un poco la vida Has dicho Que te gustaría Que encontrara un hombre Que la respete Que la quiera Y que se deje querer Y que la hable muchísimo Bueno ¿Le quiere decir algo A tu hija? Hija Que te quiero ¿O no te hablas con ella? Sonia Dime cariño Que te quiero mucho Yo sé que usted De las mapas Y muchas gracias Besitos Que estás muy guapa Gordita Que te quiero mucho Eso me ha dicho Que todo el mundo Que estoy muy guapa Que soy muy simpática Y muy guapa Ah que susto Me ha dicho todo el mundo Que estoy gordita ¿No? ¿Le hemos dicho? Gordita No Vale chejo Yo digo Venga Venga un besito guapa Que te quiero mucho Un beso Sonia Y no cuelgues Que tienes consejo O cuelga Pero escucha el consejo Ahí va Una preciosa calita En la que solo estáis Tu familia Y tú Una escultura de arena De playa Que parece real Una cena a la luz de la luna Con tu pareja Un relax Que jamás habías conocido Y volver a casa Y darte cuenta Que todas tus expectativas Se han cumplido Y tus vacaciones Han salido a pedir de boca Ciertas cosas Pueden hacer de un verano El verano de tu vida Y el verano de tu vida Con viajes El corte inglés Puede tener el escenario Que tú elijas Costas de ensueño Islas increíbles Una imponente ciudad europea Además te podrás ahorrar Hasta 250 euros Y pagarlo en tres meses Pero eso no es todo El verano de tu vida Se merece ser inmortalizado En vídeos y fotos Que lo reflejen En todo su esplendor Por eso Si reservas tus vacaciones En viajes El corte inglés Recibirás un 20% De descuento Para la compra Del nuevo Sony Xperia XZ Premium Bienvenido A viajes El corte inglés Bienvenido Al verano de tu vida Consulta Condiciones de esta promoción Muchas gracias público Estamos aquí para informarles Por ejemplo De la hora Son las 5 y 3 minutos Estamos en directo Es Canal Sur Y en este momento Estábamos hablando Con una mujer A la que hemos pedido Un poquito de paciencia Porque tenemos que pasar Por publicidad Ella es Bernarda De Córdoba 69 años Esta señora Que ya está viuda De su segunda pareja Nos contaba Que lleva 3 años Sola Sufre Por este mismo motivo Los pretendientes Que le salen En el baile Van a lo que van Y ahí es donde Está el mérito De esas criaturas Que les decíamos Se juegan la vida Su única compañía Un perrito Pasa muchas horas Sola Y la noche A veces hace Que ella se venga abajo Hay días Que no tiene ganas De levantarse Incluso lo hace tarde ¿Para qué? ¿Dónde va? ¿Qué quiere? ¿Tener más horas Sola todo el día? ¿Dónde voy ahí? Y ya al colmo El remate Es la llegada del domingo Es lo peor Para ella Porque aunque sus hijas Están pendientes Una está en Alemania La otra Tiene sus quehaceres Y solamente De vez en cuando Puede estar el tiempo Que ella quiere Con Sonia Nació esta mujer En Villanueva del Rey La pequeña De cuatro hermanos Pero cuenta Una vida Tremendamente dura ¿Cómo van a poder Ustedes escuchar? Porque de los cuatro hermanos Los dos primeros El primero Se murió Con nueva masa De benignitis Y el segundo No El primero Se murió De benignitis Con nueva masa Y el segundo Se murió Con cierta masa De hambre ¿Por qué? Pues no te han quedado La cama De mis padres Cuando fallecen Estos niños Uno de ellos Lo tuvo que enterrar Tu propio padre Lo iba a enterrar Mi padre Pero el dueño No había enterrado Ni nada Y fue con mi padre Y dice Quítate Mi madre Mi madre Me contaban Que cogían Las cáscaras De las naranjas Y las de las patatas Y se las comían Del suelo Porque no tenían Que comer Para que se hagan Ustedes una idea Su padre Una mañana Se levanta temprano Allá Se va a la calle Pasan días Y no ha vuelto Tu madre Ya lo da Y mi madre Dice ¿Y dónde se habrá ido? Que se ha ido Este hombre Se ha ido a pedir Y a los tres o cuatro días Acudió Y creyendo Que se había muerto Por ahí Y lo que había ido Es a pedir A pedir A pedir Infancia Infancia muy bonita Pobre pero feliz Porque ¿A qué se dedicaban Tus padres? Mi padre Era ganadero Y estábamos En el campo Guardaba vejas Cabras Pero vivíamos En un chozo ¿A qué le llamamos Un chozo? ¿Podemos describir Cómo era? Pues mira Un chozo te lo voy a decir Y tú has conocido Te puedo tutear ¿No? Sí, sí, sí Los uncos Uncos Sabes lo que es Sí, sí, sí Pues hacía como Unas mamparas Y eso lo cosía un poco Y eso era el chozo Lo hacía una puerta Y ahí vivíamos Una cama en un lado Otra cama en otro Y en medio Una candela Y una vez o dos Salió ardiendo el chozo ¿Las camas de qué eran? De unco Estaba más dura Aquilo Y una manta De burla No teníamos bastante Y pasábamos más frío Y el fuego estaba Entre las dos camas Claro Para calentar ¿No? Se hacía una chispa Se le ha ardiendo ¿Cuántas veces se pudo quemar Vuestra casa? Pues por lo menos dos O tres Sí Público Esto era Cuando dormían en el chozo Vale Pero cuenta Que siendo verano Su padre le decía No dormimos en el chozo Vamos a dormir Debajo de esa chaparra Y es verdad Claro Porque estábamos más seguros Fíjense cómo sería su casa Que estaban más seguros En el suelo En el campo En el suelo Allí pues en una manta Te tenías que acostar Claro Si te acostabas En el debajo de un chaparro Pues allí te acostabas En una manta ¿Y si llovía o si...? Pues si llovía No tenemos que aguantar Debajo de un chaparro ¿Dónde no íbamos a ir? Bueno Recuerda Granizados Como los que están Refiriendo en estos días Los noticiarios El otro día En la zona de Levante Público Una tormenta de granizo Y los Las porcentes Reacciones de hielo Como pelotas de golf Público Que te pega un hielo De esos No, pero tú te matas Vamos Y mucho peor Que si te doy Con un tirachinas Y una vez Me acuerdo Que hubo una tormenta Estábamos de un chaparro Que teníamos Y mira Creé unos granizos Así de gordos Y salimos corriendo Había allí el cortijo Del casero Y allí nos matimos Dices Cuentas Como en la época Era así Que había cortijos Que a lo mejor se decía Hay baile La solana Por ejemplo Y cogíamos aceituna Yo y mi hermana Y le decíamos A mi padre Por la noche Cuando terminábamos Llegábamos Del corte Y le decíamos Papá Llévanos al baile Mira que me estoy A llevar De que yo no tengo ganas Venga Anda No seas así Mi padre era un genio Como yo Y como mi hermana Era muy alegre Y nos llevaba a bailar Y nos recolgamos A las 3 de la mañana Tenía mérito tu padre Porque se levantaba ¿A qué hora? Mi padre por la mañana Muy temprano A las 5 de la mañana No tenemos que levantar Paco de aceituna A las 5 levantado Y a las 3 llegaban De la juerga No más Más tarde Qué cuerpo más bonito Se tiene ese día Ay pues mira Lo pasábamos de bien Uy qué alegre Me vengo a bailar Tocaban la bandurria Esa que toca este señor Pues tocaban un lado Una bandurria Bueno Y se ponían Con los cortillos Así No lo pasábamos Bien mejor que ahora Sí claro Es otra época Entonces eras joven Y todo lo que te echaban ¿Verdad? Y era la joventud Qué bien se recuerda Todo lo de atrás ¿Verdad? Hombre Y era la joventud Mejor que hoy Más Más Tenemos menos Tenemos menos Pero ahora Éramos más felices Bueno No lo sabes Bueno no lo sé Es distinta Es distinta Si tú a ellos Los pones en aquellas En aquellas trochas Para llegar a cortijo Claro Con una vela Y congelados Te dirán Vivimos mejor ahora Claro Eso El colegio poco Y lo atribuyes Al maltrato De una Porque estábamos en el campo Y había un colegio Y entonces pues Empecé ahí Me llevaba mi padre Y me traía Pero la La isla Si me acuerdo ahora La maestra La maestra La profesora Pues mira Era una verduga Tiene una tabla Así de gorda Y cuando se ponía A darme de la E Como no me sabía La leyenda Yo me ponía más nerviosa Ahora más torpe Mira Y aquí en la mano Y va mi padre por mí Y llego allí a Archozo Y dice Mi padre Niña ¿Qué te ha pasado? Digo Que doña Pella Me ha pegado Digo Yo ya no voy más al colegio Y no fui más Y luego llamó la maestra Mi padre Mis padres Qué lástima Porque me decía Bernardina Qué lástima Que su hija no venga Le cogió un miedo Yo no volví a ir más No, no, no Bueno Esto impide Que esta señora Se instruya Y ella dice Que ese fue el motivo Primer novio Con 16 años Un muchacho De Peñarroya Que vivía en el pueblo En Villanueva de Arduque ¿Qué pasó? Pues nada Que me fui ¿Se enamoró de ti? Claro Se enamoró de mí Estaba barriendo la puerta Y se enamoró de mí Es que como ella Barre la puerta Pues sí que la barría muy bien Y todavía la barro Cuando coge así la escoba Y menea así Y empieza ahí Y dice meneito Por aquí meneo Total Se enamoró Él estaba de vacaciones De su trabajo en Alemania Sí, de vacaciones Bueno ¿A qué se dedicaba? Camionero ¿Habló con tus padres? ¿No habló? Habló con mi No Me puse en la puerta Y se me puse en la puerta Hablás con él Y estuvo un meo por ahí Y luego se fue a Alemania Pero luego ya se vino del todo Con el padre Que tenía un camión Y trabajaba él también Con él Hablando en la puerta De su hermana ¿Recuerdas haberle dado algún beso? Ni un beso le di ¿Te tocó el muslo? ¿Te tocó...? Nada Nada No me tocó ni muslo Ni musla Yo me decía Yo que me tocara el muslo Ni muslo Ni pechuga Ni la pechuga Ni el pechugo Luego ya se me la tocó Después Era necesario Era necesario Llegar a este punto Hombre, claro ¿Me iba a dejar yo? Nada, nada El caso es que Atención porque esto tiene una guasa Con 19 años Arreglas los papeles Para irte a Alemania Con una amiga Te vas Me voy a Alemania Y se quedan tus novios aquí Vaya El tuyo y el de la amiga Y el de la otra Llorando porque Como una magdalena Dejaba atrás familia y novio Entra en una fábrica de tejidos Durmiendo en esas residencias Que tenían las fábricas concertadas Que a ti no te costaba Nada, nada Buena calefacción Todo, todo muy bien, muy bien Y muy limpio A ti no nos valía nada más que la comida Bueno A los seis meses tú dijiste Aufwiedensen Vaya, que me quería venir Pero te dijeron los compañeros Me dijeron que no me viniera No seas tonta, ahorras Ellos escribían cartas Estaban en contacto Sí En fin, que ella se convence Y se queda en Alemania Me quedé, me quedé Sigue trabajando Y atención Tu novio dice Si puedo voy a Alemania Sí, que lo reclamáramos nosotros Que lo reclamarais vosotras Que ya teníais vuestro contrato Y vuestro trabajo Claro Pero Se cruza Se cruza El padre de mi tía Un muchacho de Sevilla Vaya Dos años mayor que ella Y dice Me embaucó Vaya Me engatusó Vaya Porque la culpa es de él Que es un zalamero ¿Sí o no? Sí No de vosotras Que prestáis oídos ¿Eh? Pero ¿por qué os gusta tanto Que os coman la oreja? Ay, la oreja La oreja La mujer evidentemente Ansía Necesita Y disfruta mucho De las palabras románticas Y a ti te llevó Y aquello me volvió loca Empezó a salir con él Y se olvidó del novio del pueblo Y además La amiga conoce a otro Vaya Sí, sí, sí Es verdad Aquello era Sodoma y Gomorra Aquello era La abolicie La astunticia Ay, madre mía Bueno El caso es que Atención Porque imagínense Esta escena Tuvo que ser Tuvo que tener mandanga Llegan Llegan los dos novios Desde Córdoba A Alemania Y ellas Van a esperar A los novios ¿Con quién? Con los novios Con los otros novios Mal Caca Leche Ya está mal Que no vayáis Vaya, vaya Está mal Que Pero Con los novios ¿Qué pintaban allí Los novios nuevos? A ver, pues sí Sería para que le deraselo A los otros Y los otros Los pobrecías Llega su novio Se baja del tren La ve tan guapa Las ganas de verla Ha atravesado varios países La tiene ahí Va a darle un beso Y Y yo me eche para atrás Cobra Es verdad Es verdad ¿No le dejaste que te besara? No, claro ¿Cómo le iba a dejar? Estaba el otro allí Tampoco Estaba a mí no hubiera allí El otro que me eché Ah El que le estaba tocando el muslo Ahora no Bueno Evidentemente Ya se pueden imaginar Les dejaron de hablar Claro No, si te parece No iban a hablar Encima de lo que le habíamos hecho Dice que le ha pesado Toda la vida Me ha pesado Sí que me ha pesado Y te cuentan Que el día Que tú te casaste Lloraba como una magdalena Y le dijeron ¿Tu novio? Sí, mi novio Allí en Alemania Hay un bar Que le llaman El centro español Que es donde van los españoles Allí a llorar Y lloraba Y lloraba como una madrina Y le decía Hombre Nada, es que por una mujer No sé llorar Y dice Yo la quiero con locura Y luego después Ya luego Me habló otra vez Cuando yo me separé De mi padre De mi tía Y Y Vamos Que paseaba Ya con él Con la niña Con mi niña O sea que no acabaste mal Con él No, luego ya no Pero Y si yo no me vengo Seguro que me arreglo O trabajo con él Tenía ya novia Pero me quería con locura ¿Cómo lo pasáis ahí en Alemania? Ahí hay un ambiente Más arreglo Ahora tiene Esto es Allí ¿A que tenemos que ir más a Alemania? Sí Estáis ahí dejándola de lado Dejándola, dejándola Pero allí hay un mamoneo Que Joder, macho Ayer que no tiene novio Es que la va a tener Qué maravilla Bueno Le advierten Ojo con el nuevo novio Ándate Con cuidadito Déjalo Que te dicen que era Moderiego Cuanto peor te lo ponían ¿Qué hacías tú? Yo lo hacía pegado Más lo quería Pero a veces venía por ti Y otras veces no Yo otra vez me dejaba plantar Yo me dejaba torar Y no era antes yo Y como lo quería Lo perdonabas Claro, lo perdonaba Pero Con 21 años Lo perdonaste del todo Porque te quedaste embarazada Vaya Y bueno Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a casarnos Al principio no quería casarnos Al primero no quería casarte Pero luego ya Te le dio yo Hombre Bueno, venga Vamos a casarnos Ojalá No me hubiera casado Pero bueno Está peor que yo Bueno, este es un consuelo Que le dé Dios suerte Vale Se casó embarazada Se casó embarazada De tres meses Se casaron en Alemania Sus padres Se pueden imaginar Estas distancias Aquellos medios de comunicación No pudieron ir La boda Regular La boda, hombre Fue una boda No estuvo más A ver Ella tenía muchas amistades Y bueno Pero como le gustaba esto Pues se emborrachó Se quería ir por ahí De almenzola Y yo lo suerte Pero hombre ¿Cómo te vas a ir? Y a otro día A otro día A otro día Me salimos Y yo Se arregló Dice a Narvá Te espero Y me esperaron a Narvá Y estuvimos nosotros Por ahí estuvimos Pero que no Me dejaba sola Siempre estaba sola Siempre abandonada Tú pensaste que Bien De acuerdo que él era así Pero que seguramente Después de la boda Iba a cambiar Un momento Perdona Iba a cambiar ¿Cambió? No Sí Papel Papel Y sufrí mucho Público Escuchen Que no es que salía Es que lo dieron por muerto Y estaba de parranda Que faltaba Cuatro días Cuatro días Ella llamaba al trabajo Oiga Está ahí el cadáver De mi marido Hombre Porque se preocupaba Y te decían Que no Calleño había ido Vamos a ver Para que se hagan una idea Los nervios El miedo La preocupación De un parto Que eso solo lo sabemos Las que somos madres Llega el momento del parto Y su marido Lo celebró No hay por ahí Se fue Se fue al baile Al baile Pero no fue al hospital Al hospital Que va ahí Claro que no ¿No había baile en el hospital? No Podría haber ido a ver si había baile No llegó al hospital Hasta el otro día Público Esta mujer Como tantas mujeres andaluzas Que han tenido que trabajar En un país extranjero Dejaban Imagínense El desgarro A sus hijas Recién nacidas O niñas pequeñas Con la familia Para poder Juntar dinero Para tener una vida laboral digna Pero poco antes de nacer Tu segunda hija ¿La que has llamado? Te empiezan a llegar rumores Sí Que estaba Que Una española ¿Qué te dice? Que lo Vigilara Que estaba con otra Yo decía Anda ya Estás con otra Y había un pueblo Que se llamaba Linda Jao Y la mujer La amiga mía esa Vivía en Linda Jao Esta mujer te llama Y te dice Quiere hablar Yo quiero hablar contigo Y te vas a ese pueblo Claro Coge un taxi Y me voy a ese pueblo Para que fuera a su casa Hablar con ella Muy bien Te dice que vayas a su casa Tú le dijiste que no Hombre Yo creo que iba a ver a su casa Claro que no Y aparece Y aparece Y yo claro Me lo quería traer Y de mala forma Pues me lo traje ¿En el taxi Te trajiste a tu No, no Andando Ya andando El taxi se fue Ay que bonito Esto es un regreso De esos andando Él queriendo quedarse Y tú agarraba la oreja Para traerte Claro Agarra a la oreja A la oreja Pero no me valió para nada Pero público Es que vuelve él De donde lo han pillado Vuelve La deja en casa Y se va Por ahí Por ahí de De parranga Como se suele decir A ver Había un matrimonio Que os conocíais Ibáis juntos A los sitios Sí Salíais juntos Un día Estás tú liado con él Él contigo Estáis discutiendo Y te hace una confesión De las más bonitas Que te han hecho Que estaba con Que se estaba acostando Con mi mejor amiga Que se estaba acostando Con tu mejor amiga De una discusión Y yo ya A lo mejor lo dijo Para cabrearte más No Era verdad Claro Y entonces yo ya lo pensé Digo mira Yo me voy a separar Que lo dejé Yo no me dejé a mí Y ya lo dejé Y me vine Tú te viste sola Sin dinero Con la niña pequeña Trabajando La niña tenía seis meses La pequeña Seis meses La que ha llamado ahora la Sonia Sus amigos le dijeron Vuelve a España Que por lo menos allí Vuelve a España Con tu familia Que allí con tu familia Vas a tener ayuda Con tus niñas Y tu marido ¿Qué hizo? Allí Estaba allí Se fue Y sabrá ¿Dónde estaría? Estaría con la otra Estaría O sabrá Se divorció Sí Me divorcié Bueno me divorcié Ya ahora los años Bastante Que me vine Porque él pidió El divorcio Y yo no lo quería Ya para nada Y yo se lo di Se divorció en Alemania Y yo me divorcié Aquí en Córdoba Qué bonito Cada uno se divorcia Donde quiere Oye A mí eso me gusta ¿Dónde te vas a divorciar tú? No sé Déjame pensar Eso es bonito Bueno pues yo me voy a tal sitio Y me divorcio Vale yo aquí Es un poco así Bien público Estas son historias Que aunque parezcan increíbles Han sucedido Esto es tremendo Las legislaciones No concordaban El divorcio estaba aceptado En Alemania Mucho antes Que en España Con lo cual Tú te separabas En Alemania Pero en España Era un problema No en España No estoy en contra de divorcio Cuando yo me vine Claro Esto es joven Madre mía Qué follones Bueno Bueno se centra esta mujer En sacar adelante a sus hijas Busca Cómo ganarse el pan Elige el mejor sitio del mundo Porque decide irse a vivir a A Córdoba Bueno hubo problemas Tiras y aflojas Con la manutención De las niñas Y cuatro años después de separarte Te vuelves a enamorar ¿De quién? De otra señora Me enamoré Pero fue por trabajo Una señora te dice Hay una vecina que necesita Sí Sí El que me casé de segunda Una mujer Que había una vecina Que yo le dije A ver si hace falta Para una casa Dice Pues mira Yo soy de una mujer Vamos ahí Fuimos a la hermana Y me llevo a la madre Que la madre vivía con él Y entonces Mira pues a mí me hace falta Por hora Y iba cuatro horas Y me daba 500 pesetas En aquellos tiempos 500 pesetas eran bastantes Tenía el hombre Hijo de esta señora La que ella cuidaba 54 años Había una diferencia De edad De 22 Pero era un hombre Agradable Trabajador Ferroviario Que en un momento dado Después de tratarse En varias ocasiones Le dijo Tomamos un café Hablaron Se empezaron a conocer A partir de ese día Empezó a cortejarte A invitarte A comer A comer A tratarle Sí Estaba muy bien Sí Estaba muy bien Muy buena persona Era cariñoso Y este hombre Te ha dado Según cuentas tú Los mejores años De tu vida Con esos años Los años de mi vida Que he pasado Año mejor ¿Y con tus hijas Había algún problema Este hombre? Ninguno ¿Crió a tus hijas? Crió a mis hijas ¿Os habéis ido de vacaciones Todos los años? Todos los años Cuando mi niña Era más pequeña Pues al menos No íbamos 15 días En verdad Ni dos más Porque ellas tenían Colegas también Pero luego ya Cuando eran más mayores Y ya ellas se Dependizaron Pues ya nosotros Pues no íbamos más tiempo A lo menos un mes o dos Un hombre sin vicios No, ninguno Ni bebía Ni fumaba Nada Él no tenía vicios Ninguno Acarallaba Como una hormiguita Como se suele decir Y se casaron Público Fíjense Se casaron De la manera Más discreta Él y ella Se fueron a un juzgado Sí, ella es un juzgado de Córdoba Y nos casamos Se casaron Se fueron a un restaurante Comieron ¿Qué comieron? Perdices ¿Qué van a comer? Comieron perdices Y estuvieron 11 años casados Su marido Falleció a la edad de 80 años Después de 3 años enfermos Madre pobrecita En los cuales ella no se separó Incluido los 6 meses de hospital Y la estancia permanente A su vera Sí Claro, quedas viuda con 59 Claro, con 59 años Su hijo Te tuvo que decir Pero no comprendes Que había una diferencia Claro, porque yo lloraba Y me decía Mira Que tú tienes que comprender Que mi padre Tenía 80 años Y éramos más mayores que tú Y tú eras más joven Y tú con el tiempo Tienes que reafir tu vida Pero yo en aquel momento No lo comprendía Porque yo lo quería al hombre Un año después de enviudar Conoces a tu siguiente pareja En el baile En el baile Lo conocí Era 15 años mayor 15 años mayor que yo Bajaste 7 Está bien Un hombre divorciado Que estaba bien de salud Uy, estaba estupendo Estaba estupendo Pero le entró otra enfermedad 5 años juntos Era un poquillo celoso Bastante Bastante celoso Eso es lo que tenía Por ejemplo Si un hombre te hablaba Te decía que ya estaba con él Y hablábamos más de las mujeres Yo le decía ¿Para qué hablas más de las mujeres? Tú no eres de una mujer Que luego no era malo el hombre Era bueno Lo único que lo estropeaba Eran los celos En el fondo Era un hombre abuelo Pero dice Los celos Le traían por la calle La amargura Y a ti Claro Pero yo lo sabía llevar Yo lo sabía llevar Muchas veces Le iba a dar de importar Se puso enfermo Y la enfermedad también Se evidenció Que había que llevarlo El especialista Estuvo un año malo Malo Que terrible Queda de nuevo sola Con 65 años Lleva Tres solas No quiere vivir así No le gusta la soledad No me gusta Y busca un hombre de queda Hombre Pues yo tengo 69 años Yo hasta 70 O 75 ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre Me gustaría que fuera de Córdoba Bárbara Que también si es de otro lado No lo descarto O de aquí fuera de La Plata Me encanta Que no fume Que no beba Mira que no fume ni beba Que no fume ni beba Que le guste el baile Y salir familiar Y que no sea celoso Y que tienes un perrito Y que tengo un perrito Que es mi perrito El que me quiera a mí Tiene que aclarar a mi perrito Qué susto Vamos a darle paso al caballero Hola, buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Francisco Pues Francisco Te dejo hablando con Bernarda Pregúntale Bernarda lo que tú quieras Buenas tardes Francisco Buenas tardes Bernarda Gracias por llamar Gracias por llamar Me llamo Francisco Francisco me llamo Ya, ya lo he oído Que gracias por llamar Muchísimas gracias Por estar ahí Vale, gracias Dime lo que quieras Sabes de mí Pues mira ¿De dónde eres? Pues soy de aquí De... Vivo aquí en Granada Pero yo de aquí de Granada No soy de un pueblo De La Alpujarra Ah, cara de Granada No lo escucho bien Sí, te dice que es de Granada Sí Pero que el nacer Nació en un pueblo De La Alpujarra De La Alpujarra Pero tú vives en... Me vine con 14 años Aquí en Granada Sí Y vivo aquí En un barrio de Granada Ah, en un barrio de Granada Sí ¿Y cuándo? ¿Cómo? Años ¿Cuántos años tienes? He cumplido... He cumplido... Esta mes pasada He cumplido 71 Bien ¿Estado civil? Estado civil Llevo ahora... El día... Dos años Llevo ahora... Ha hecho... Ha hecho ahora los años Que me he quedado viudo Pregunto a usted, Juan ¿Fuma? Ni fumo... Fumar no fumo nada De verdad, si digo que no bebo Voy a engañar Me gusta hacer vercillas Como todo el mundo Bueno, una cervecita Pero más... Pero más no, ¿no? No, de vino Y de todas las cosas Eso es todo descartado ¿Ni otra clase de vicio? Nada, vicio no tengo ninguno Porque es que no me gusta No me gusta ni salir a la calle ¿Bailar te gusta? Bailar no bailar casi nunca Muy poquillo Mi mamá sí sabía bailar Pero que como no me gustaba A mí que se bailaba Pues tampoco Íbamos para arriba De paseo A tu barra A donde descartaba Pero que bailes Pues si hay que bailar Pues me enseña la señora Que la ve muy guapa ¿Te has llamado, Juan? Pues yo creo que saber Si eres un hombre familiar Eso sí Ah, eso también ¿Ara familiar? Sí Sí, soy un familiar Tengo dos hijas Una tiene 30 años Y la otra tiene 39 Que ella vive Que ella vive tan dependiente En su casa Y tengo una nieta con mi Con 11 años Que por la tarde Me quedo yo con ella Porque viene una Una poseedora A dar de clase de inglés Y me quedo yo con ella Pero que si era Que si era familiar Sí, sí Claro Que está con su nieta Que la cuida Que yo tengo un perrito Y yo tengo Cinco perdices Unos colorines He tenido perros también Porque me gustaba la cacería Y he tenido que dejarla Porque cuando mi mujer Caía enferma Que me ha tirado años con ella En el hospital De noche iría Entré una hija mía y yo Cuando ella no podía venir Me tiene que quedar allí Vale, pero que no te molesta Que tenga un perro Ni mucho menos, ¿no? No, no Si yo he tenido los perros Más de 20 años He tenido dado ¿Y te gustan los viajes? Hombre, los viajes Pues si hay que dar Un viaje Pues habrá quedado Pero tampoco Para volverse lo loco, ¿no? Después de que vas a caer A los bares Tampoco me vuelvo loco por ahí No, no Que si te gusta Los viajes Sí, que dicen que sí Pero que tampoco De volverse loco Ah, que no le vuelve loco Vale, pero ¿Y salir, te gusta? Sí, lo que me gusta Es mucho madrugar Me voy a andar Me ando todas las mañanas Un par de horas Luego me muestro mi bicicleta Vale, vale Y todo eso me gusta Que yo no soy un hombre Cuando venga Hago la faena de mi casa Hago la de comer Una vez para mí Otra vez para mi hija ¿Y celoso no eres, no? ¿Celoso? ¿Celoso eres? Ah, celoso yo no Celoso me, yo no soy celoso Bueno, vamos a dejarlo aquí Porque no va a hacer falta Que te llame por teléfono Porque ya lo sabe toda esta mujer Para cuando Para cuando te llame Muy bien Te mandamos un saludo, hombre Ella te llama Gracias Atención porque aquí comienza la sección Que Paqui nos ha traído Que se llama Pon un Juan en tu vida Paqui, buenas tardes Buenas tardes, Juan ¿Qué tal? Muy bien Estoy muy contenta, muy bien Muy feliz Con lo mal que tú has estado Con lo mal que he estado Mira que bien estoy ahora Que feliz ¿Creías que ibas a estar tan bien? No No me lo imaginaba No me lo figuraba Que iba a estar tan bien Y tan enamorada Y tan contenta Muy feliz ¿Te ha cambiado la vida? Sí El cien por cien ¿De verdad no exageras Porque estás en la tele? No, hombre, no Por la tele no Que es verdad Es verdad Con su compañero Ella va y viene Está muy contenta Se siente acompañada Y yo me alegro muchísimo Muy cariñoso Muy atento Está muy pendiente a mí Que nos queremos bastante Los dos Que nos amamos muy bien No entendemos muy bien los dos Pero eras una mujer Que ya llamabas la atención Por tu físico Pero ahora yo creo Que hasta la gente Te lo dirá Que está el mejor La gente me dice Por la calle Que estoy más guapa Que me veo más alegre Más guapa ¿No será que también Te cuidas tú un poquito más? Bueno, mejor Me arreglo más un poquito Me cambio más de ropa Antes me pinto los labios Me cuido más Un poquito más Público Hay que explicar A la gente que está en casa Y a la gente de Córdoba Que Todo esto tú lo atribuyes A un hombre Que nada más Llamarle Por Ese maravilloso Sexy Potente Increíble Bestial nombre ¿Cómo se llama este hombre? Guay Ahora que se estaban calentando Dolores de Córdoba No, ahora fuera de bromas De acuerdo Sí, se llama Juan Pero tú has dicho Que es cariñoso Atento Caballeroso Menesteroso Darivoso Abrazadoroso De todo Todo lo que acabe en oso Menososo Menososo no es Muy simpático Pero hermoso Hermoso Y cariñoso Y curioso Y curioso Bueno, que no se quiere separar del lado de esta mujer No se quiere, no quiere No quiere Me tiene que No puede estar sin mí un día ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre Juan ¿Tu hermano? Mi hermano Juan Y mi sobrino dos o tres Juanes ¿Y yo? Y tú Juan Y yo quería un Juan en mi vida Que no lo pude tener Pero ahora lo tienes Ahora lo tengo Quería tener un niño Juan Público, esta historia Es Realmente De estas cosas que Justificaría la existencia del programa Suponiendo que no nos viera nadie Porque vamos a recordar que tu hija Tiene una menosvalía del 99% ¿Ha no oído bien? Para él y se celebra Tiene una hija Con una minusvalía del 99% Menosvalía Y ahora ella decía A mí quién me va a querer ¿Quién me va a llamar? Por eso yo no llamaba antes Hasta que una vez ya me decidí Digo bueno, pues voy a llamar Y ya dijo Si no es en el programa Cada hombre que se enteraba Que tú tenías A la niña ¿Qué hacía? No, es que yo llamé Yo llamé una vez al programa Y un hombre me llamó Bueno, yo llamé Y me contestó Y me contestó Pero cuando se enteró Que tenía la niña Dice que no quería viajar Y que no Que por eso no quiere seguir conmigo Le gustó mucho Y me venía a conocer A mi casa Pero dijo que no De allí de Huelva De Huelva De al lado de Muy cerca de mi casa Llevaba siete años sola Viniste al programa Y vamos si te parece A recordar lo que nos contaste Algo que a ti te preocupa Que es la posibilidad De que te rechacen Por lo que tú tienes en tu vida Por la situación De una niña Que tengo con parálisis cerebral Vive con su hija pequeña Con parálisis cerebral Que ahora contaremos Por qué se le provocó Tiene público Veintidós años Pesa veintisiete kilos Yo la saco Voy a los sitios Voy a todos lados Jamás te quedas en tu casa Tu hija va por delante de ti Siempre Siempre mi niña por delante Me he ido a todos sitios Llamaste Interesándote por un hombre Dejaste su nombre Y me llamó Me llamó al día siguiente Y muy contento Hablando conmigo Pero cuando le dije Que tenía niña Para la niña celebrada Dice Uy no No porque yo quiero viajar Yo he pasado mucho con mi señora Por lo menos quince años Que voy a estar con Parkinson Y entonces el hombre Ya no me llamó más No has conocido A la persona que buscas En tu entorno Y estás convencida Que si no es por el programa Tú no encuentras pareja No encuentro No encuentro Crees que en tu vida normal No te va a salir un hombre Y sin embargo En el programa Sí porque Dices que te hemos hecho cambiar De idea ¿Por qué? Porque yo veo en el programa Que salen casos Como el mío También pasa alguno Niño con atraso Niño De centro de edad Que han venido Las madres Y ha encontrado pareja Digo pues yo Porque soy jovencita todavía Porque no había encontrado Ni una pareja Julico pues Vino pensando Con mi hija No me va a llamar nadie ¿Cuántas personas te llamaron? Treinta 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 personas En esa lista estaba Juan Sí Estaba Juan Y en la primera conversación Dices tú Que te conquistó ¿Me puedes decir Qué dijo Para que te agradara tanto? Su voz Que me gustaba mucho Y además Se veía Mucha buena gente Un simpático Y agradable Yo qué sé Yo me gustó mucho Y te dijo algo Que te llegó al corazón Va y te dice Yo vivo Con mi suegra Con la suegra Con la suegra Él cuidaba de su suegra De 96 años 96 años Y entonces Él dijo que no le importó Que me vio y le gusté Y que no le importó Que yo tuviera la niña tampoco Se lo pensó Dice A mí tampoco me importa Si yo tengo mi suegra O ella que tenga la niña No pasa nada ¿Cuánto tiempo estuvisteis hablando? Tuvimos 14 días Hablando ¿Se puede querer a una persona Ya solo por teléfono? Yo sí Yo lo quería mucho Yo me sé Que me gustó tanto Y me hablaba tan bonito Por teléfono Y tantas cosas Yo cuando vine al plató La segunda vez Yo ya le cogía la mano Con cariño En las mamparas Le cogía la mano con cariño Público Pero aquí hay un nivel Que nosotros desconocíamos Esta señora Se ha ido a hablar al baño Y en el baño Sí Tiene un sofá Un sofá chiquitito Pequeño Cosita pequeña El sofá de echarse las cremas Que levanten la mano Los que tienen un sofá en el baño ¿Eh? No, pero eso por comodidad Ya bueno Por comodidad Pero ¿tenemos sofá en el baño? No Ay, sois gente de pocos recursos Yo El agua de mi cisterna Es mineral Eso decía Gila Decía Gila Que se había criado Con una familia muy rica Que el agua de la cisterna Era agua mineral Y entonces eran ricos Bueno Que el sofá es muy pequeño Juan Que se está en el arcoba Chiquitito Y no me lo llevo al cuarto baño En vez de no ir al dormitorio No me lo llevo al cuarto baño Para no molestar a la niña La cita fue Aquí La cita aquí A los 14 días A los 14 días Lo mismo La mampara Y ese hombre Que tú viniste a conocer A la mampara ¿Es el hombre Con el que estás? Sí, sí Con él ¿Sí? No conocí a ninguno De más que Cuéntame ¿Cómo Para que la gente Se intente Hacer una idea aproximada De qué supone Meter la mano Por el agujerito de la mampara Y cogerla de la persona Que tú Pues yo lo sentí Yo lo sentí Cuando le cogí la mano Yo lo sentía ¿Qué sentiste? Pues una cosa Arriba Un calambrazo Como el corazón Una cosa al corazón Sí Como un huelco Como un huelco al corazón Sí Que le dio Un huelco al corazón Le dio una alegría Le cogió la mano Y dice Y no se la sorté Me enamoré Me enamoré Lo vi solito Y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que estás proponiendo Es lo que estás proponiendo Oh, oh, oh Nos estamos en tus llamando Todo nos va recibiendo Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Ven, no me enamoré Ven, no me enamoré Te he visto Sí, sí, sí Cuerpo de baile Cuerpo, cuerpo Cuerpo de baile Queremos saludar y agradecer a Pedrita Pica Piedra Calimera Que esté hoy ¿En qué quedamos? La Pedrita Calimera Pues es que es un traje de Pedrita Pica Piedra Calimera Córdoba No decís nada Qué van a decir Está guapa, está guapa Está guapa Público, por favor Concentrémonos Ha introducido su mano Ha tocado a ese hombre Le ha dado ya un Le ha subido un repeluz por las calandracas Que le ha llegado al guajerro Y atención Le echó mano a la mano ¿Lo soltaste ya? No ¿Quién es el único hombre que te ha entregado flores? Él ¿Te gustó el detalle? Sí Os fuisteis en el mismo coche Y dice Sí, sí, en el mismo coche Ay, si no va el chofer Ay, si no viene el chofer No me se me ha dado de pico Madre mía Pero eso sí Enamoraos Lanzaos como estaban Viviendo el romanticismo a tope Deciden quedar y quedáis ¿Dónde? En el cementerio Hay un cadáver estreñido por ahí ¿Al cementerio? Al segundo día El día siguiente ¿Fuiste con un hombre Con el que tú te citas por primera vez Al cementerio? Al cementerio Porque lo que pasa es que era que al final Espera, espera, no me expliques Porque quien tiene verdadera información Quien se maneja como nadie entre las lápidas Quien hace ritos Por los cuales esclaviza a vivos y a muertos Es nuestra sacerdotisa del amor Ahí vos ha muerto Muerto me ha dejado alguna cosa Alguna cosa Pero bueno, vayamos por partes En principio estoy aquí charlando con Juan Que me contaba que llevan siete meses de feliz convivencia Tanto te ha cambiado la vida Me dices que está viviendo meses increíbles Sí, sí, sí No, yo no paro Porque ella es muy abierta totalmente Se ha abierto de un principio totalmente a mí Y yo me sorprendió Normalmente sí tenía que hacerlo Pero no con esa rapidez Con esa rapidez y lo bien que habéis conectado Sí, sí, sí Conectamos hablando Y seguimos conectando Y seguís conectando también Con la misma ilusión del primer día Que eso es muy difícil mantener Tienes toda la razón Y además en las circunstancias especiales Que estábamos contando Porque ella tiene una hija a su cargo Y tú también tienes una persona a su cargo Sí, pero conté con eso Yo me paré cuando soy pelo de la hija No es que me descontrolé la mente Para decir Voy a descartar totalmente Me quedé un poquito Un momento en duda De la decisión que iba yo a tomar Pero a mí me gustó su cara Y ya eso no me importaba nada A ti ya no te importaba nada Es muy admirable también Lo que haces tú con tu suegra Porque tú cuidas de tu suegra Desde hace seis años Sí, pero aquí el compañero José, ¿no es? Sí, mi compañero José Se había confundido Dice que no me acuerdo De la cantidad de años que dio Pero son seis años definitivamente Pero no es habitual No es normal Que un hombre cuide de su suegra Durante tantos años Me parece admirable Pero ha coincidido una cosa Que solamente el primer año Que tenía yo que estaba a mi lado O sea, yo a su lado Estuvo mi hijo Mientras que yo me jubilaba Entonces ahora llevo cuatro años Uno que eran cinco Que más o menos es lo que En los años que lleva faltando Su mujer Entonces a su hija Sí, bueno Él sigue diciendo el hijo y tal Pero la cosa de verdad Es que él sigue cuidando De su suegra Pero también Que me parece impresionante También me tuve yo que También me tuve yo que Toma la decisión de esta manera Porque la familia Tan grande como es Se descartó total Y yo creí que iba a colaborar Por ejemplo Y no fueron a decir Una palabra que pega mucho Que es la exacta Colaborar quiere decir Pero tú te echaste Palante y la cuidaste Que es lo importante Dos meses para quien fuera Y dos meses para mi por ejemplo Cuéntame ¿Qué te atrajo de esa mujer? ¿Qué te atrajo de Paqui Cuando la viste en el programa? Pues yo Muy sencillo Muy sencillo De entenderme Yo solo ¿No? Rápidamente Porque yo me llevé Con el papel La mesa Tres meses Y pasaba una Pasaba otra Y muy seria Entonces yo No me entraba ganas De llamarle No te daba nada No te funcionaba El corazón Cuando la viste No me ilusionaba A hacer la llamada ¿No? Y cuando la viste Realmente te gustó tanto Sí El cinco minutos Que la escuché hablar Y se quedó calla Un momento Como claro Siempre tiene un intervalo Algo de De paro De la charla En ese momento Me quedé yo más fijo Mirándola Y entonces parecía Que se estaba riendo Sin raíz Sin raíz Con la mirada Una cara tan alegre Y tan Eso Y hubo también Un detalle muy importante Para ti Que dices que fue mi especial Viniste al programa A conocerla Tuvisteis un encuentro En el programa Y ese mismo día Le presentaste a alguien ¿Qué gesto tuvo ella? Ah bueno Yo lo presenté A una persona Claro A tu suegra O le dije Que entrase a Belda Claro Por eso mismo Le presentaste a tu suegra Sí, sí Claro Otra cosa Que ya me Que te gustó ese detalle El detalle Me gustó mucho Es un detalle Que a lo mejor Otra mujer no lo hace tan rápido Desde luego Ahí me impresionó Empezó a A impresionarme Una de las cosas Que yo lo veía Que eso Un detalle muy bonito Ese detalle es muy bonito Sin embargo Yo no sé si El detalle Que yo había contado El primer día De verdad Os paseasteis Por el cementerio Juan El primer día De que yo Llegué Yo llegué a su casa No quiero poner nervioso Y entonces me dijo Dice ¿Tú estás dispuesto A llevarme ahora mismo Al cementerio? Pero vamos Al cuarto de hora De entrar yo En su casa Y sí Llevamos a la niña A una hija Y entonces Cogí el coche Y fuimos Bueno Juan Pues ya ves Que esto yo creo Que todavía puede dar Mucho más de sí Un detalle En que aquí parece Romántico En que aquí parece Que se toma un poquito La cosa Por parte Un poquito de broma No de broma no Verá Es que no es habitual Recibir a una persona Estar conociéndole Y ir al cementerio Junto O sea Es una cita Un poco original Y un poquito Inquietante también Que no habéis No habéis ido A un bar A tomar un café Un primer día Llama la atención más Porque es un primer día Claro Quiere decir Luego A lo mejor Al mes O al medio mes Ya tiene otro color Exactamente Por ejemplo Por eso Tú a mí Me invitarás mismo Como primer día Conocernos tuyos Me llevas al cementerio Juan No Si te invito a una discoteca Es más natural Ni una discoteca Pero tomarme un cafelito Tú a dónde me invitarías Juan Has tomado un café Por ejemplo Para una primera cita Bueno Y que yo he dicho Mejor todavía que el café Juan Eso te lo estoy preguntando Claro A ver por favor Que han quedado en el cementerio Es lo propio Cuando es la primera Compañeros Oímos todavía La burbuja Por favor A ver No es el sitio El primer día ¿Verdad? Es un poco Que te dicen Quedamos en el cementerio Hombre Te llama la atención Pero quiero que sepan ustedes Que aunque se dieron un beso No fue el beso De un zombi No lo fue No lo fue Fue un beso Normal Vale Pero es que atención Esa fue la primera cita Pero la siguiente cita Que tuvisteis en su pueblo Fue El cementerio De cementerio en cementerio A publicidad Vamos a publicidad Un consejo Que les vamos a dar Puede que muchas marcas Vendan colchones Pero solo una invierte En investigación Como Lomónaco Por eso Cuando te presento Su último colchón Eco10 Puedo asegurarte Que estás Ante el mejor colchón De Lomónaco Si le ponemos nota Te digo que es Un 10 En su fabricación Con materiales naturales Y ecológicos Para que puedas aprovechar Todos los beneficios De la naturaleza 10 En su perfecta temperatura Gracias a sus partículas Termorreguladoras Que consiguen Eliminar La sensación de calor Al dormir Y un 10 En descanso Por un material nuevo Que solo Lomónaco Te puede ofrecer El criolátex La evolución del látex El material definitivo Patentado por Lomónaco Que consigue Que el colchón Se adapte a tu forma de dormir Independientemente En la postura En que lo hagas Pero Y aquí viene Lo que le diferencia Del resto de los colchones Manteniendo la firmeza media Punto por punto Por eso Es el colchón perfecto Para todos Y lo mejor Es tuyo Desde solo 18 euros al mes Como ves También es un 10 En financiación No te lo pienses Llama ya al 1984-24-54 Por quien andamos Por quien andamos Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasarme la puerta Eso sí Que los muertos aquí De esta mujer Y el cielo por mí Se puede esperar Bien No es serio Este cementerio Público Era la canción De Mecano Que viene Como anillo al dedo Para hablar Con una mujer Y un hombre Cuyas dos primeras citas Fueron en el cementerio Bien en el pueblo de él O bien en el de ella Fueron En el cementerio El resto de invitados No les molestaron En absoluto Claro ¿Vale? ¿Estamos callados? Bueno Aún nos sorprende Tal vez Pero que nos lo explique En primera persona Juan Adelante Juan Bueno Pues es cierto Como les contábamos Que efectivamente Para ir a tu casa Había que pasar por la puerta ¿No? Claro Sí, sí Tiene que pasar Y Tú le propusiste Entrar un momentito Contigo Veníamos Veníamos de su pueblo Precisamente Sí Veníamos para el suyo Y dice Pensábamos ahí un día Dice ¿Tú quieres entrar ahora? Digo Pues mira Ahora es el momento ¿Por qué no? ¿Qué tal la convivencia? ¿Cómo estáis? Muy bien Bastante bien Bueno Sí, parió Yo creo que al principio Uno está preocupado Me adaptaré Sí Yo con la niña Estaba un poco preocupada Porque decía Yo a ver si no me adapto La niña La niña No es por mí Yo me adapto bien Pero mira La adaptamos muy bien Colabora en las tareas del hogar Él lo hace todo Sí Lo mismo te limpia Que te limpia vereciana Mira, mira la de Córdoba Qué rabia tenéis Te hace de comida Pero ¿por qué sois tan envidiosas? Porque lo hace todo él Me limpia la puerta Me ayuda todo Pone lavadora Todo, todo Lo hacemos entre los dos Todo Uno de las primeras veces Llevaba poco tiempo en casa El hombre ve arena en el suelo Eso es mi casa Que había quitado lo del Navidad Lo del nacimiento Y no me dio tiempo Recoger lo del suelo Porque tenía que darle de comer a la niña Eran las tres y pico Y el viernes llegaba ahí Y el viernes llegó a las tres Menos cuarto por ahí Y yo estaba preparando Para darle de comer a la niña Y ya tuve que dejar Digo, no limpio más Porque estaba recogiendo Los figuritas Esas cosas Y vino ahí Vio toda la tierra por el salón Y este cogió Fue al patio Cogió la escoba Y barrió Me limpió la casa Me limpió todo Fue en tu casa En mi casa En la mía Pues yo estaba hablando De comer a la niña Y dije, después lo hago Pero él no se paró Él me cogió la escoba Y yo en ese momento Se puso a barrer Y a limpiarme Y a mí me pasa igual Yo como vea que el Belén Ha ensuciado lo que sea Yo cada Navidad Limpio todo aquello A ver, porque Le presentas como tu marido Yo sí Yo los quiero como si fuera mi marido ¿Alguien pensará Con una niña Con una minusvalía Del 99 Y una suegra De 96 años Ya tiene 97 ¿97? 97 En febrero Lo cumplió en febrero Ya tiene 97 Vale ¿Hacéis vida de pareja? ¿Podéis salir a tomar un café? Vamos por las tardes Por las tardes Por las tardes tenemos cuatro horas Las cuatro horas de la cuidadora Tenemos otra muchacha Que la tengo yo Hace ya dos años Y medio o tres Contratadas con Le cambiamos los horarios Particularmente, claro Le cambiamos mucho los horarios Entonces, pues Estar todas las horas Todas las horas Que yo les digo por la tarde ¿Se puede uno enamorar en tan poco tiempo? De cinco y media a nueve y media, por ejemplo O de seis a diez ¿Cuánto está lejos de eso? Podéis salir ¿Se puede uno enamorar en tan poco tiempo? ¿Os sentís tan bien en tan poco tiempo? Depende mucho de la mujer Desde luego Yo sí Yo me enamoro Totalmente Dice Dicen los dos Uno se enamora Cuando se tiene que enamorar No hay ni pronto Ni tarde Depende de las acciones Depende de muchísimas cosas A ver, ¿esto qué es? Dos bellas azafatas traen Una caja Muchísimas gracias Y pone una nota en lo alto que les leo Para que lo paséis de muerte No sabemos qué es Pero lo vamos a saber después de la actualidad Adelante, compañeros Buenas tardes Gracias, Juan Comenzamos ya nuestro tiempo para la actualidad Y hoy lo hacemos celebrando Sí, porque estamos de celebración Hoy es el Día Nacional del Donante Y aquí en nuestra tierra En nuestra comunidad Desde luego tenemos mucho de lo que es felicitarnos Porque somos los que más donamos ¿Verdad, Laura? Estamos a la cabeza, Reyes En cuanto al número de donaciones A Andalucía Por encima de la media a nivel nacional Y además En estos cinco meses Que ya llevamos De enero a mayo de 2017 Hemos aumentado en un 19% El número de donaciones Con respecto al mismo periodo Del año pasado Y todo esto es gracias A acciones concretas De andaluces solidarios De gente de nuestra tierra Como Eduardo Rangel Un hombre que Les aseguro que si se quedan A escuchar su historia Se van a quedar atrapados No les va a defraudar Porque ha hecho Cosas tan grandes Y tan importantes Como conseguir Que nada menos Que 20.000 andaluces Obtengan ese carnet De donantes Que es tan importante Nos va a contar su historia Junto A quien nos acompaña Una vez más El coordinador De trasplantes De Sevilla Y de Huelva Que está con nosotros Juanjo Egea Muy buenas tardes Buenas tardes Empezamos con esa historia Personal La de Eduardo Que tiene un proyecto Que se llama Donando vidas Y como yo creo Que todo el mundo Ya se puede imaginar Eduardo buenas tardes Buenas tardes Todo esto comienza Con una historia personal Familiar Muy dolorosa Y que tiene que ver Con su madre Pues si Esto comienza Buenas tardes Esto comienza precisamente Por un acontecimiento Muy trágico Que es el fallecimiento De mi madre En 2012 fallece Porque no llega A tiempo De un retransplante De órganos A ella la trasplantaron Pero bueno Por un problema Que tuvo Pues precisamente No consiguió Al segundo trasplante Yo a mí Antes le contaba Al coordinador A mí Hay un momento Muy trágico Para mí Que es cuando Cuando te reúnen Los médicos Y te dicen Para que tú lo entiendas Porque en ese momento Tú no entiendes Que es la donación De órganos Y te dicen Mira Aquí hay Diez personas Para un órgano Y no hay Diez órganos Para una persona Porque si fuese así Tu madre la trasplantamos Ahora mismo Pero precisamente No es eso lo que hay Ahora mismo Hay un órgano Para por ejemplo Diez personas Y entonces tu madre Está en unas condiciones Que no Probablemente no siga Para adelante Y entonces Hay que dar sola A la persona Que más probabilidades Tenga de sobrevivir Y entonces para mí Fue un momento Muy duro Ese Porque te enfrentas A la realidad A algo que desconocemos Y es que le puede pasar A cualquiera Entonces pues Desde ese momento Pues me planteé Que esto no era justo Y que había que conseguir Pues hacer donantes De órganos Y ya ahí comenzó Toda la historia Podemos decir Que en su vida Existen prácticamente Dos puntos de inflexión Uno es ese En el que descubre Esta realidad Que usted Dice que es algo duro Darse cuenta De que no hay órganos Para todo el mundo Usted decide Que no se va a quedar De brazos cruzados Pero antes de esto Ya había tenido Otro momento en su vida Que fue su primer contacto Con el deporte Y que va a ser Su herramienta Para poder cambiar esto ¿Cómo fue aquello? Pues mira Yo era una persona sedentaria Yo trabajaba en una oficina Y pesaba 140 kilos Y era una persona Que no hacía deporte Al principio Cuando mi madre Pues estaba Bueno No estaba regular Estaba ahí Con el tema Del tratamiento De la hepatitis C Y tal Me propuse Pues no sé Por esto de que he estado Un día Todo el día En el hospital Y estás viendo casos Y tal Pues por salud Empecé a hacer deporte ¿No? Lo que ocurre Es que El momento de mi madre Pues se cruza por medio Y yo que me vine arriba ¿No? Porque pensé Que el deporte Se podía hacer A todos los niveles Pues en el momento En que mi madre fallece Quiero hacerle un homenaje A ella ¿No? Un homenaje en 2012 Perdón En 2013 Y es que Ella nació en Sanlúcar De Barrameda Y falleció en el hospital Reina Sofía de Córdoba Entonces Dije Bueno ¿Y por qué no le hago un homenaje Yéndome de Sanlúcar De Córdoba Y a ver si por el camino Consigo hacer donantes De órganos Y me fui Y fue como No sé Como el flautista De Amelín ¿No? Fui haciendo donantes Por cada pueblo Que pasaba Y si yo me propuse La locura Hacer mil donantes De órganos Que yo desconocía Cuanto eran ¿No? Pero yo decía Bueno Entre mis amigos Y los cuatro que conozca Seguramente haremos los mil Y no solo hicimos eso Sino que triplicamos Esas tasas De donaciones Que se suelen hacer En Andalucía Al año Hicimos cuatro mil Quinientos donantes De Sanlúcar a Córdoba En solo cuatro días Y fue tan bonito Ese momento Pues que me propuse Pues seguir Seguir adelante Haciendo proyectos deportivos Y a favor de la donación De órganos Y hay una primera toma De contacto Decíamos Porque ya tengo El mundo del deporte Ya estoy metido En el tema De la donación De órganos Pero vengo Por primera vez A televisión De la mano De un gran amigo De Enrique Sánchez Ya lo saben El cocinero De esta casa De Canal Sur También presentador De La Báscula Una noche Va Eduardo A este programa A La Báscula Y que sucedió Aquella noche Eduardo Bueno la verdad Que fue increíble Enrique es una En la fundación Donando Vida Es una pieza fundamental Porque Porque él es Embajador de la fundación Está en todos Los líos Que lo meto Y siempre es una persona Muy solidaria Y es una persona Que cada vez que le llamo Para un tema De la donación De órganos Ahí está Ya de hecho Pues él mismo Incluso toma iniciativas Porque está Involucrado En la causa Entonces Enrique me dice En una ocasión Mira pues ven Y explícalo En La Báscula Y fue Y fue muy bonito Porque yo conté Mi historia Y mi historia Pues imaginaros La primera vez Que voy a televisión Con un nudo en la garganta Sin poder hablar Casi llorando Y le conté a todo el mundo Lo que hoy Os estoy contando A vosotros Y fue algo precioso Porque recuerdo Con mi mujer En la cama Después de volver Cuando estaban emitiendo La báscula Nosotros teníamos Esa página web Que es DonandoVidas.es Y ahí teníamos Un enlace A la página oficial De la Junta de Andalucía Donde hay un contador Que se hacían donantes ¿No? Y en ese momento Pues mirando la página Y cada vez que estaban Retransmitiendo esa historia Aumentaban Aumentaban Y eran Dos, tres mil personas En el plazo De una hora Fue una cosa brutal Es impresionante La fuerza Que usted transmite Y como también La televisión Muchas veces sirve Para hacer Estas cosas mágicas Lleguen a todo el mundo Casi sin darse cuenta Se ve envuelto En un proyecto Mastodóntico Fíjense lo que les voy a contar Porque este hombre Se propuso el reto De hacer Ocho maratones En cuatro días Recorriendo las ocho provincias De Andalucía Un reto durísimo ¿Cómo fue aquello? ¿Y qué consiguió? Mira yo En esta cosa Yo no soy un deportista profesional Ni mucho menos Y yo creo que esto Hay muchísimos deportistas profesionales Que quizás Y humildemente lo digo No serían capaces de hacer Y es porque esto no es deporte Eso era una locura Pero que tiene que ver Con algo que tú llevas en el interior Es decir Si tú no eres capaz De tener una motivación extraordinaria Eres incapaz de correr Ocho maratones en cuatro días Y yo lo tenía Yo tenía el motivo Que era mi madre Y era todas esas personas Que mientras nosotros lo hacíamos Fallecían en un hospital Y crea la fundación Donando vidas Estos proyectos Que decimos Esos retos Auténticamente impresionantes Continúan año tras año Tenemos el 2015 2016-2016 Y proyectos sobre todo Para el 2017 ¿Qué encontramos ¿Qué encontramos ahí en ese camino? Pues mira Hicimos algo muy bonito En 2015 Que fue participar En muchas pruebas deportivas De gran nivel Que eran No sé Pruebas de Ironman O pruebas de Travesías de natación De locuras De distancia Y lo que hacíamos era Más que enfocarnos En hacer un donante O una tarjeta Enfocarnos en En trasladarle el mensaje A cada deportista Que hacía la prueba Yo recuerdo Y se lo decía Ahora mismo Al coordinador Y decía Yo recuerdo En el Ironman De Lanzarote Pues justo antes De empezar la prueba Pues me dieron la oportunidad De decirle a las personas Que estaban allí A los participantes Que estaban todos Con su neopreno Muerto de miedo Para entrar Y decirle Oye mira Mientras estamos aquí Disfrutando Se están falleciendo Personas en los hospitales Y esa era la realidad Eduardo Esa era la realidad Porque en todas estas pruebas Finalmente consiguió A más de 100.000 deportistas Llevarles este mensaje Tiene proyectos en 2017 De verdad No hay minutos para contar Campamentos de verano Para niños trasplantados Esa mente Y esa actividad de él No para Porque hay una realidad A la que contábamos Al principio A pesar de que somos Un pueblo tan solidario Juan José Hay gente que ahora mismo Se está muriendo Porque está esperando Un órgano que no llega Esa es la realidad Que tenemos La realidad es que Tenemos que estar contentos Con la sociedad andaluza Que ha alcanzado En lo que llamamos de año Una tasa de aceptación A la donación del 90% Pero está claro Que tenemos que ser utópicos Por el mensaje Que estamos transmitiendo Y aquí tenemos que llegar A ese 100% Del sí a la donación O más utópicos todavía Que sería que no hubiera Pacientes listas de espera Porque hay que tener en cuenta Es decir Que nosotros entendemos Cuál es la situación De esas familias Que están en esa situación Tan desgarrada Y que tienen que hacer Y que tienen que hacer el esfuerzo Y la sangre fría De saber que van a ayudar A otras personas Y transmitir esa generosidad Y esa humanidad Que nosotros tenemos Que apoyarlos En todo lo posible Para que lógicamente Puedan desarrollar su deseo Porque sabemos justamente Que hay gente Que está lista de espera Y que hay determinados momentos En los cuales el tiempo No nos perdona Y desgraciadamente Tiene que llegar ese órgano Y esfuerzos como el de Eduardo El de ustedes Aquí en este programa Pues nos da Nos da facilidades Y son el altavoz Justamente para que llegue El mensaje a la sociedad De que tenemos que ser generosos Porque nunca sabemos En qué lado Nos vamos a encontrar De aquí a unos meses Y sobre todo Porque tampoco supone Ningún esfuerzo Vamos a explicarle A la gente Brevemente ¿Qué hay que hacer Para convertirse en donante? ¿Qué órganos se pueden donar? Y bueno Aprovechamos ya la oportunidad Para hacer un llamamiento Realmente No existe un límite de edad Para poder ser donante Ni siquiera el tener Alguna patología previa Porque se hace un examen Tan estricto Y tan exhaustivo Que realmente Tenemos donantes De incluso 90 años Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Nosotros realmente? Que la gente lo sepa Y lo diga A sus conocidos Que es a lo que nosotros Recurrimos A sus familiares y allegados Para poder preguntarle Si querías ser donante o no Tenemos la otra fórmula Que es la tarjeta del donante Pero nosotros No es solo el tener la tarjeta Es el que tu familia lo sepa Y que hoy Esta tarde Aquí La gente lo hable Y justamente Cuando llegue el momento Poder respetar ese deseo De esa persona Por ayudar a los demás Pues Se puede decir Más alto Pero no más claro Ya lo han oído Se pueden salvar Muchas vidas Pueden también hacerlo Utilizando el teléfono De salud responde Lo van a ver en sus pantallas Ahí lo están viendo 902 505060 Esperamos que esta tarde Se hayan sumado Muchas otras personas A la donación de órgano Gracias Por el ejemplo que nos da Y por habernos acompañado Esta tarde Gracias a los dos Gracias a vosotros Y ahora vamos a descubrir Juan Esa terrorífica Y misteriosa caja Que es lo que esconde Pues vamos a ver Muchas gracias A las personas Que han estado aquí Haciendo ese llamamiento Y es Mostrar lo que se puede hacer Donando Órganos Salvando vidas De otras personas Bueno pues aquí lo pone Un baúl que ha llegado Que pone para que lo paséis De muerte Y yo con permiso de ellos Lo abro ¿Verdad? Aquí está Hay dos cadáveres Que nos terminan Donde Y luego hay una cesta ¿La descubro? Hombre Muy apropiado Fíjate Con ajo El ajo Para ahuyentar A los malos espíritus Y unos huesitos Para tomar por el campo Ahí está Bueno Después de esta tontería Oye Lo primero Es que estáis Estupendamente Era una situación Que alguien tacharía De imposible Tú cuidando Una sogra tan mayor Y tú con una hija Con esa minusvalía Habéis dejado de estar solos Nuestro objetivo Está conseguido Estamos muy felices Y muy bien Pues nada Pues muchísimas gracias Enhorabuena Suerte a los que nos han visitado Esta tarde Córdoba Gracias por venir Y buen viaje Y vamos a dar paso A un hombre Que he visto esta mañana Como lo dejaban Niquelao Este hombre Que esta mañana Le estaban tomando el pelo Cuando lo he visitado Pero no me extraña Que luego salga Con este físico Que tanto éxito Le está dando esta temporada Efectivamente Efectivamente Don Juan Que me alegro de verle Bueno Que le he visto hoy Muy bien In person Y no en ventana Como todos los días No, no Nos hemos visto En persona Efectivamente Felicidades también Gracias por eso Y por todo lo que has dicho Que me ha encantado Por cierto Dicho sea de paso Muchas gracias Bueno pues comenzamos Y lo hacemos hablando De dos incendios Que se producen A esta hora de la tarde En Andalucía Un incendio En un polígono industrial En Huércal de Almería Al que vamos a ir Inmediatamente En que esté en disposición Nuestra unidad móvil También se produce Un incendio forestal A esta hora de la tarde En la localidad Onubense Del Almendro Evoluciona favorablemente Pero hoy Nada más empezar Vamos a ocuparnos De lo que ha ocurrido En Villamanrique De la Condesa Todavía No damos crédito En esta casa Ocupada de Villamanrique Han encontrado A tres menores Solos Y encadenados Como estaban trabajando Pues no estaban Ninguno de los dos Y dejaron A los niños Pues abandonados Los chiquillos Estaban amarrados Y llegó Los guardados civiles Pegando patadas Se están metiendo ¿Sabes? Y viviendo Por la cara El apestazo Que ya he hecho Es oroso Hasta asco Tener la ventana abierta Vamos Los vecinos Que sí son propietarios De la zona Denuncian Las condiciones De insalubridad Las peleas Y los ruidos Con los que tienen Que convivir A causa de los ocupas Quédense que se lo vamos A contar todo Y será como siempre En unos minutitos Aquí En Andalucía Directo